hago mix todos los días Ivo, querido ¿Se me escucha? Sí, 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 aquí estamos, se te escucha correctamente ¿Por qué lo complicaste así para ingresar? Tengo un tema yo con WhatsApp Web que me tarda mucho en abrirlo y no lo tenía abierto entonces si lo abría tardaba un año Bueno, bueno, se pudo que era lo más importante Sí, se te ve muy bien, boludo Me alegro Te ve demasiado bien, boludo Gracias Gracias, gracias porque era la idea y me alegro de que así sea ¿Te puedo saludar a Chato un ratito? Un saludo Claro Un saludo amistoso a cada uno Saludá a los que están y también a los que se fueron, ¿no? A los que... Hola Juancillo, hola Melgan hola Damien J hola Sander EP8 hola Mayo Balotelli hola Waxer hola Miguel Fer hola Calelo hola Boludita hola Malópez hola Toma y Santillano hola Fuleco hola Juancillo hola Fuleva hola Fuleco Ferrando hola muy tarde y de los que no están más Oye, Azurán Salud al cielo nomás a la luna nomás a la luna Besos al cielo Besos al cielo Azurán Ay, boludo ¿Qué le habrá pasado? Hola Faco G26 Consigo el aburo ¿O no? Sí, no sé Hola Lías Buen Hola Peri González López 8 Pasa que Ponele que consiguió novia o sea, ¿podés dejar un saludito? Sí, nunca tanto pero para mí ya es raro eliminar algo de la rutina tan de repente, ¿no? No sé O sea, creo que podés un día dejar entrar al otro día así Pero el chico han desaparecido una Algo increíble No sé Raro Igual es verdad que antes de desaparecer no es que escribía muchísimo Tiraba tres comentarios ponele Sí, pero estaba Estaba Pero estaba, sí A ver A base de yo no tengo modo boludo la concha ¿Hace cuánto no mando mensaje? Te doy modo No, no, no imagino modo boludo Me gusta el link Ah, bueno Para que veas eso Pero ponés vos Usher Usher La triple S Qué hombre, ¿eh? Ahí está Último comentario 16 de diciembre de 2023 No, boludo Peor de lo que pensaba Es peor de lo que pensaba Uruguayo, Uruguayo puso Cambió la categoría por el FC24 y puso Ja, ja, ja Estamos siempre riéndose Antes del temporal, de verdad Uh, el día anterior comentó un montón Estuvo Media hora O sea, para que vean Uy, el tiempo Piensen en el aniversario de de atrasar a Qatar Bueno, fue antes de eso Para que vean el tiempo O la Vekia Está Vekia Por eso Vekia Vekia, querido ¿Dónde estaba, no? ¿Cómo va Vekia? El Surán era el mejor de cuando se jugaba al PES, ¿no? Lo que pasa es que Surán era el mejor en todo O sea, los que lo conocimos Sabemos lo que era ¿Te imaginas que a Surán lo descubrí yo, boludo? ¿En serio? Antes de que vos lo leías todo eso Yo lo leía siempre ¿Por qué? Porque me hacía reír mucho Tipo, yo Surán fue fue mío mucho antes de que fue el chat y todo eso ¿Surán fue el primer Juanchi? Sí, uno de los primeros Un tipo que salía a picarte Un tipo Yo descubrí a Surán descubrí a ¿A qué me descubrí? Yo tengo hasta ¿En otro gato? ¿Es mío? ¿Tengo mío el gato? ¿Te enorgulleces? Sí, cuando se pegan los que pesó Banco es... ¿Kovacic? Lindo No, no es mío ¿Quién más? ¿Pasa que Kovacic se apareció en un stand de Pernuel y quedó? Nunca más se cambió el nombre El día que entraron todos jugadores de fútbol Sí, sí, sí No me acuerdo, pero... ¿Pasa cuando estaba, boludo? ¿Te escuchas bien o mal? Sí, sí, yo te escucho bien Igual cambié Tengo otro micrófono ahora, boludo porque tuve que hacer unas tramosas ¿Cambiaste setup? Sí, sí ¿Cómo bien? ¿Tu versión de streamer va a tener continuidad o no? Boludo Ya lo dije, lo digo de vuelta Yo cuando prendía yo dije prendo cuando me rompe a Brasil y antes ir a Europa Cuando vuelvo a Europa no prendo más Lo prendo solamente provisoriamente Y yo avisé eso Ahora me piden todo el mundo que prenda, boludo Pero unas que a tanto Danos el gusto Yo te voy a aparecer un mit tuyo Ya apareciste una vez, boludo Pero otros Desde la cocina Ah, claro, la verdad Charlar un poco Igual, la verdad No, no, no Ya es la guita No, no, no Yo prendí dos semanas Me dice Se dice 70 dólares 70 dólares Me dice, boludo Nunca más prendí Y bueno, boludo Hay que Mirá Mernuel, boludo Mernuel estuvo desde el jueves en un extensible Y ahora se fue creo que un boliche con unas pu... No, mentira Sí, sí, puede ser Pero puede ser Toma el tema Simpsons Tiemblo Tiemblo Esperá Ahora tengo por acá Tenía un libro al respecto ¿De Simpsons? Sí, sí Pero no lo voy a encontrar Para mí Te repito El capítulo de Frank Grimes es lo más grande que tenemos Sí, coincido Igual Hay cosas que me gusta hacer en el chat Acá no porque todo el mundo está prestando atención a eso En el chat sí puedo hablar de lo que sea porque sé que no todo el mundo decide verme Pero ayer percibí un entusiasmo de tu parte Dije que lo amo a los Simpsons, boludo Lo amo No sabía ¿Por qué no lo hablamos antes? ¿Es actual tu amor por los Simpsons? No, de siempre Pasa que yo te pregunté Muchas veces te preguntaban en el chat ¿Cómo se va a los Simpsons? Porque sé que te gustaban ¿Y yo ignoré o qué pasó? No, no, respondiste pero nunca nunca presté la atención de la vez que te lo pregunté Lo dirías como una pregunta sin más ¿Peor personaje? Peor personaje yo odio Mars me gusta No, pero Mars Sin Mars no hay nada boludo cuando los capítulos que no está Mars Y Lisa Lisa cuando se pone pesada huele Sí, sí, sí Lisa que Lisa está siempre para hinchar los huevos nunca una alegría Lisa Me rompe la pija Después me gusta mucho Skinner a mí Skinner es todo Bart es muy bueno Y sí Y Osmero también es muy bueno Pero fuera de la familia Y Skinner Y De bien y de mal digamos Uh, de mal ¿Sabes que me gusta mucho a mí? Ah, ¿muy bien el nombre? ¿Sabes que? ¿Cómo le dio un nombre? ¿Quién? ¿El que robaba? ¿Que teníamos copos? Ah, Snake 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 me gusta mucho Tipazo El gordo Tony Pero para mí en tema tema ladrones para mí Bob Patiño es el mejor Sí, Bob Patiño sí Bob Patiño es un chabón que tiene sagas Es fenomenal Es un mito Sí, sí, sí Hay un capítulo que no sé si lo viste que aparece el hermano de Bob Patiño de Italia Sí, sí, sí creo que lo vi El hermano de Tassetti creo que se llama ¿Cómo eso? ¿Cómo concha te sabés los nombres? Algunos que otros no me sé no todos Todos, boludo Cada vez que yo decía a mí me gusta este y vos me decís el título Por ejemplo el de Grime ¿Sabés cómo se llama? El de Miedo Homero Temporada 6 creo ¿Cómo sabés eso? Porque vi vi muchos a dedo por eso Claro metiste Star Plus No, de antes en 2016 ponerle una página de las somadas simpsonizados lo veía ahí Uff Por siempre vi The Simpsons Qué bien ¿Qué capítulo es Grimes? Ahí lo dijo Iván Ah, sí No, el rey es temporada 8 dice en el chat Cap 23 Sí calculo que sí Atares el rey agradecerme el rey por favor Muchas gracias a Gaspa y a los que vengan de su parte Muchísimas gracias y bienvenidos Una cosa Sí, sí, sí Hoy hay más gente de la esperada no sé por qué pero me alegro Una cosa que quería mencionarte que ayer dijiste que el capítulo de quién mató al señor Brown se divide en dos partes y una es el final de la temporada y otra es el inicio de la otra El final de las 6 y el inicio de las 7 O sea que hubo no sé cuánto tiempo pero ponele un año en el cual la gente no supo Tranquilamente puede ser Es tremendo eso imagínate que va a ser algo así Sí creo que puede ser Bueno está también no sé si viste Padre de Familia No Disculpenme por el spoiler pero Oh tocó Hay un capítulo en el que muere el perro y termina el capítulo y murió y termina creo que la temporada y después en la siguiente hacen algo para que siga Claro Increíble Ah El peor capítulo de los clásicos no sé si fuiste vos o en el chat El espectacular episodio 238 una garcha ¿Pero qué tiene? ¿Cuál es? Descrímelo Es uno que aparece Tony McLuro y Ah es como un documental Sí un detrás de escena de los Simpsons algo así ¿El detrás de las risas o no? No se llama el episodio espectacular 138 algo así Ah Una verga Lo refrito sí Una verga mal Para mí todo lo que viene siendo casita del horror pija Sí Es que yo no lo cuento en eso de los Simpsons yo no lo cuento Yo cuando de los Simpsons hablo en casita del horror Me gusta Me gusta ese criterio Hay defectivo Y después también cuando meten musical pija Sí Pero bueno tampoco no es muy recurrente eso Pija Hay una brecha en capítulos que van a futuro o al pasado Yo estoy a favor a mí me gustan Ah lo dije ayer no me gustan Sí A mí me gustan Por ejemplo cuando van al futuro y creo que Lisa es presidente y Bart es un vago Lo del futuro son medio malos pero lo del pasado es que explican cómo nació Maggi comió base los 300 puntos en los bolos Y eso sí porque tiene más sentido con lo que vos ves para adelante se van a la mierda Pero los del pasado están bastante buenos Bueno cortamos tengo Simpsons ¿Por qué? Estoy para seguir Y porque no Y pero no sé A mí no me gusta centrarlo en un tema boludo porque vos eres estrella estás acostumbrado día a día Pero yo no estoy acostumbrado a la disinformidad boludo Está copada Nadie se quejó boludo Y Melgan Ah es por eso se quejó una mujer y ya está No boludo Primero Tenías novia Primero tengo novia boludo pero qué tiene que ser mujer Increíble lo que estás haciendo boludo Estamos todos copados una mujer dijo no entiendo y vos querés ¿Pero qué tiene que ser mujer boludo? No tiene Dale boludo dale Por Dios No fui a la zona roja todavía no fui no he ido a la zona roja ¿Quisiste ir o no? No Me alegro Familia Tampoco me O sea sí pero no iría Sí pero qué No que solo no iría no me llama no me interesa ¿Y acompañado? Con amigos o o con con pareja si quiere ir pero no creo que lo pinte Bien No sé me parece algo gracioso no es que no Claro por las risas Sí por las risas No sé si hiciste una vez la experiencia Bosque de Palermo con un auto no sé si la hiciste Me tocó ir a los bosques de Palermo saliendo de la breche en un horario muy concurrido fue gracioso estábamos aquí Estábamos aquí pero fue gracioso Yo la Ah está está claro Ir a los macutó y dar una vuelta luego que de Palermo ¿Lo has hecho? Sí con amigos sí Es gracioso ¿Alguien amagó? No no todo por risas pero bueno Quizá ahí te la llevas un paso más adelante y le haces creer a alguno ahí que no sé que se puede dar Después estamos en el tema Simpson no sé qué más se puede tocar porque ayer hablamos mucho Es que es muy amplio los Simpsons pero no salimos mucho de las preguntas de ayer como que Sí Ayer hablamos bastante que no lo creas la película para mí es entretenida Es que para mí sí es verdad que es entretenida pero espero más de la película boludo es la película de los Simpsons Si vas a poner que yo saco una película de los Simpsons dale boludo No estabas viendo una película de Nolan No, obvio ya sé pero o sea no me vas a elegir entre ver un capítulo o la película y prefiero ver un capítulo ¿entendés? Sí, obvio pero es una hora y media que te entretiene para mí está bien Es que para mí si me quedo entretener veo, no sé un stream de Marnuel entretenerme es fácil Ponele No, no es mucho ¿Cuándo metes un extensible como Marnuel? Yo si me quedo tres días en stream me puede llegar a ver un paro soy un hombre grande yo me tengo que cuidar O sea, tenés 20 29 tenés Cumplo 20 Mirá, te voy a dar una estadística Espera, que la quiero pensar Cumplo Cumplo en octubre Cumplo 28 en dos años Es choconcha Choconcha Yo cumplo en 12 días En 12 días cumplo años Increíble, ¿o no? En realidad 11 días y 21 horas Creo que es familia que vos y Davos saben mucho del tema números como que les queda muy fácil siempre Sí, muy buenos con las fechas Con las horas Sí, bueno, sí Y con el tema memoria también porque te acordás los nombres Sí, tengo memoria de fechas Firme Hay cosas que se me pasan y me da bronca o errores que tengo que yo Por ejemplo yo sabía que el cumpleaños de Marnuel coincidía con la final de la Champions me parece con la City Inter y era una semana una semana antes era yo me confundí pensé que era el mismo día Ah, sí porque habíamos metido y el cumpleaños de Santi ¿sabías? No, no lo de Santi fue tremendo boludo Estaba en el chat estaba en Europa antes de irme a dormir en el Nónde está ahora sí Entra ahora Marnuel tipo eran las 3 AM allá Entra ahora Marnuel Vigia pone Sí, nadie le dijo feliz cumple a Santi Dije, nada me sentí mal Triste Y después entré en tu chat y dije tipo te jodí con eso como que nadie le dijo así y justo están hablando de eso me parece Yo me dijiste no sé fue raro Es que yo sabía que era cerca del cumpleaños de Gallardo y mi padre me dice mañana cumple Gallardo y dije no me digas que me olvidé me fijo y había sido 3 días antes y dije ¿Qué hiciste ahí? Lo primero que hice fue chequear si había pasado y cuando me di cuenta le mandé un mensaje le pedí disculpas ¿Qué te pusieron? No, él trató de sacarle importancia porque es incómodo no me va a decir sos un pelotudo pero sí yo lo sentí claramente que soy un pelotudo y no termina ahí la cosa porque Pirovano tampoco se acordó y los muchachos de Bober tampoco No, en serio Tristísimo Que yo me olvide bueno que vos te lo digas más o menos No, a mí me volvió en serio No me causa ningún tipo de gracia A mí no tanto porque nunca lo supe tan entrada así que tanto no me vuelve Que fue triste boludo justo el día de su cumpleaños le hablé le mandé el link para que se una al Meet y no le dije No, mentira boludo Te juro Ya eran las pasadas las 12 y tu primer mensaje fue un hit a Meet Es que él estaba en el chat y yo le tiré entrá si querés y nada le mandé el link Eh no seguro Daza que Santi pero Santi que ya cumple Igual me alegro de que nada ya por suerte ahora está en Europa pudo ir a ver a Larsen así que Sí Santi que ya cumple Eh creo que era 13 de Enero Yo te lo olvidaste es una basura es que mirá tengo la agenda no me no me puse papil papil y hoja boludo sos un abuelo mostrala mostrala por favor no lo podés mostrala por favor no podés tener una agenda boludo lo más grande que tenemos no supone que no la usás no la lees en tu vida la leíste y antes de las vacaciones anotaba todo desde la vuelta no la abrí ¿cuántas veces dijiste te despertaste de la cama dijiste a ver qué hay hoy no siempre el año pasado te juro el año pasado esperá esperá que busco mi agenda el año pasado tiene todos los días un montón de cosas todos los días te lo juro te lo juro cumplevequia 17 de enero lo tengo anotado y Santi a ver Santi ¿le dijiste la dios cumplevequia? creo que no ¿Santi tiene que estar por acá? no está boludo creo que no un chalador es que es un un buen encuentro ¿puesiste el mío? ¿puesiste el mío? ¿lo anotaste? creo que sí también a ver fijate por favor está en febrero mirá ahí está mirá pasa que se ve al revés o no no se ve bien boludo yo lo veo al revés bien triste pero bueno realmente la agenda la usé mucho para mí la agenda es todo boludo pero ¿puedes sentar a celular a tener un chat con vos mismo? ¿sabes lo que pasa? a mí me me cuesta mucho entrar al celular agarrarlo y no distraerme haciendo otras cosas entonces trato de no usar el celular porque si lo uso me quedo media hora y no pierdo mucho tiempo sí puede ser me huele esa excusa esa excusa jaten joder pero es una por ver 25 horas por día no claro obvio me engaño a mí mismo y trato de no usarlo de hecho yo le dije a Inglés Mar Azul lo apago y duré 12 horas ¿sabes qué es lo peor? y me hace cuenta Carlos cuando dijo cuando me junté con Carlos me chismé el celular y estaba usando Twitter de Chrome casi Carlos casi yo le digo no, lo que pasa es que lo desintalé para usarlo menos y lo usaba a las mismas horas claro el tipo de Twitter usa igual sí, sí lo hace mucho él eso borra las apps no solo con Twitter sí, borraba Instagram borraba Twitter y lo usaba igual de siempre encima le pregunté a la semana le pregunté le entraste de vuelta y ya le instalé a tratar de lo mismo ay, qué chabón no te haría metiste en Instagram volviste sí desde Costa Esmeralda está él y hizo un Nislein no sé si lo pudiste ver sí, lo vi lo vi vi bastante estuvo bueno con Juanchi estuvo fiel Carlos es una aparición muy importante Carlos sí, obvio Carlos pero muy tipo top después de Santi viene él y a mí no me gusta hacer tops pero ay, Dios mío y qué querés te diga, boludo después, no sé viene no sé alguien y me dice y yo viene Palito y me dice y yo que venga, boludo qué le vas a decir tocó vale, hay momentos que Carlos en mi top ha asombrado a Santiago por momentos es que Carlos es otro estilo pero también tiene mucho nivel no podía creerlo como hacía Rey Carlos y lo ponía por encima de Santiago a ver, por ejemplo es una tiene una forma de ser muy particular Carlos demasiado como se toma las cosas el hecho de que se llame Carlos también pero es como es muy tranquilo para hablar se toma todo bien no sé esa gracia de él pocas veces se enoja estremeó estremeó planchando boludo estremeó planchando dos camisas estuvo media hora por cada camisa ya las usó después esos Carlos casi me estoy planchando dos camisas tardan una hora y después no las usa eso todo creo que nunca en mi vida voy a ver a Carlos enojado ¿puede ser? yo dos veces solamente lo pude picar ¿cuándo? una vez que le dije que ¿sabés cuándo se enojó? cuando yo le dije que ser amigo de todos es no ser amigo de nadie y yo recalentó quizá me fue a la mierda porque yo lo quería picar y no le entraba ninguna entonces dije le voy a tirar la más fuerte y le tiré esa y después lo que pasa es que pone yo siento que Carlos pone que tiene novia alguien la de la ley sin piel ¿no se enoja? dice bueno tocó así te dice ¿no se enoja? no se enoja pactos ponen pactos y sigue no, no creo no creo además eres un tipo no sé no puede ser siempre así imposible boludo yo lo veo así a Carlos bueno y ahora no sé que estaré haciendo a Carlos pero siempre siempre te sorprende por eso me han dado gracias a Carlos que te sorprende yo una vez estaba tranquilo en mi casa ahora en el celular vivo de Carlos en un Digimoto un casco a 200 kilómetros por hora eso es Carlos boludo ¿te subirías un Digimoto? no, no, no ni pedo yo tampoco jamás yo tampoco no sé pero no por el hecho de que siento que pase algo pero no por el Digimoto en sí la moto en sí me da totalmente de acuerdo eso que no va a pasar nada creo que todo el mundo sabe que no va a pasar nada pero igual las cosas no sé boludo el tema con la moto es que primero no depende solo el que maneja es en todos lados y segundo sí, pero un auto te pasa algo y tenés más margen boludo la moto salió volando salió volando pero no sé aparte yo lo digo por ejemplo que yo manejo moto mi primera experiencia con alguien yo llevando a alguien sería no sé me costaría que por primera vez bajar con alguien atrás yo estaría muy cagado la primera vez es durísimo siempre me contaron sí no sé pasa que tampoco nunca conocía a nadie que le pasó nada al moto es como que no no sé no es tan probable qué hablabas recién del océano antes de que entre yo estaba mencionando que no me subiría ni a una moto ni a un helicóptero y después dije también que helicóptero murió Piñeira murió Kobe por eso el dueño el dueño del Leicester también y nada mencioné también que otra cosa que me da mucho miedo es el océano y terminé rematé con algo que no sé si vos lo sabías una historia que vi en YouTube como contaban toda la historia es bastante famoso así que quizá alguien lo sabe de una vez un barco hace mucho que o sea se cayó el barco se hundió mejor dicho y los muchachos se tuvieron que bajar con un salvavías con lo cual quedaron flotando y los rescatistas tardaron bastante en llegar y antes que los rescatistas llegaron los tiburones y se comieron a varios sí terrible boludo terrible gracias EternalQuarentan que dice el USS Indianapolis búsquenlo muchachos sí basta los océanos muy tipo te perdés ahí qué concha haces es que no hay horizonte eso es terrible y no ves nada y puede haber cualquier cosa es como una un cúmulo de misterios donde vos no tenés control de nada y estás totalmente a la deriva sí totalmente después ponele hay gente que le ha enviado al avión yo no entiendo eso sí a mí ya no igual porque medio que ya después de tomarte un par de aviones ya está pero al principio las primeras dos tres veces hay radio y cuando cuando apenas se mueve el mínimo movimiento ya pánico pasa que gracias Lenzi por ese ride bienvenidos a todos mucho ride yo fui ajeno en el avión por primera vez en septiembre de 2023 y un tipo fui también sin miedo o sea no no sinceramente nunca le tuve miedo al avión jamás y cuando me subió a uno menos pero pasa que yo me informé en el sentido que siempre te dicen que una turbulencia es normal es que no pasa nada cosas así como que no es como es muy raro que pase algo boludo no obvio estadísticamente tenés razón pero te ponés a pensar supuestamente no debe ser verdad que hay más chance de morir en un auto con un avión claro pero era también por ejemplo lo que vimos recién no sé si lo estabas viendo que vimos accidentes de montaña rusa y al final del video decían que es más probable que te caiga un rayo y cuando estás en la montaña rusa no pensás eso en el momento estás pensando estoy a un error de irme a la mierda pero si lo pasás así es con todo también pasa cuando manejás pasa cuando sí pero cuando manejás sentís que tenés un control de algo no sé yo no manejo pero cuando voy en un auto sentís que bueno podés doblar un avión es como que estás a la deriva absolutamente eso es verdad pero no sé no pasa nada en un avión boludo para mí obvio obvio pues si no habría accidentes todo el tiempo y no hay pero te podés a pensar que estás en el aire que depende de un chabón que no conoces o sea puede puede el tipo puede el tipo boludo el tipo en una de esas porque esto pasó hubo gente que decidió suicidarse y al mismo tiempo o sea hacer chocar el avión a propósito y cagaste boludo y no no si eso es verdad pero en tres días viajo para con el Mauri al que lo jodí mucho fue a a Santi que en un momento me dijo que lo jodían los aviones le daba miedo vos con Santi sobre todo vos también tienen algo con los aviones boludo no sé por qué o sea vos me decís viajás en avión lo último que pienso que le puede pasar algo creo que y me acuerdo que decía imagínate que ahora Iván esté volviendo a Brasil y la zapata empieza a llorar ¿por qué pensás en eso? eso fue increíble boludo increíble lágrimas lágrimas en la zapata pero no sabés el motivo puede ser porque puede ser porque se enteró que está embarazada puede ser por cualquier cosa yo cuando veas con avión lo último que pienso es eso boludo yo te digo para mí dos cosas que influyeron mucho la primera la serie Lost que básicamente una serie que surge a partir de que un avión se cae en una isla y después el canal de YouTube Mauricio PC que reconstruye accidentes avión y muchos videos mucho está bueno y es increíble hay mucha data me guste uno no sé si se hace el canal pero el es que la trajera de 11 que recrea esa ¿la viste? sí pero o sea no me acuerdo que canal es pero sí creo que lo vi que reconstruyen la tragedia eso me decís sí creo que también está el de el de Jomañón ah ese no lo vi me parece que también está ese ese no lo vi no eso es tremendo bloquear si sí sí sabía que estaba Raúl me parecía Jain ¿qué hay ahora? un aniversario ¿qué hay? ¿cuál es el próximo aniversario? no perdón el próximo fecha patria ahora sí ahora viene el 14 de febrero no es fecha patria pero es un día importante ¿o no? sí después ah te chupo un huevo y después ¿y boludo? ¿lo ves? no sé boludo no sé yo soy fanático de las fechas patria no sé por qué y me encantan 8 de marzo vio a la mujer de verdad de verdad ¿qué opinás? sí pero a mí no sé si es en abril ¿qué opinás del día de la mujer? ¿qué opinás de las frases de cuando ponen el día de la madre es todos los días el día de la mujer es todos los días ahora sí está mal está mal decir feliz es verdad pero que no sean amargadas el que te dice feliz día está con buena intención 24 de marzo sería la memoria es verdad mirá Dami no puede ser que Vicky sea más grande que yo boludo purísimo un tipo como Vicky es más grande que yo boludo no aparte Vicky boludo ¿está FacuSans? no no había FacuSans hace 3 meses hace 3 meses que no había FacuSans tragedia argentina además te acuerdes me preguntan Cromañón no lo recuerdo o sea yo era muy 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 joven y no no tengo ningún recuerdo de cuando pasó pero a ver dejáme pensar porque bueno 11 lo de 11 sí lo recuerdo claro sí sí eso sí vos me digas 1.70 ¿no? sí 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 ¿qué te consideras? normal primero soy subnormal y segundo soy bajo ok pero no me no me o sea no me molesta porque me puedo pensar y digo Gallardo no es alto Quintero no es alto Messi no es alto Julián Álvarez no es alto los altos son los que es el comentario más nene nene catar que a mí me diga bueno está bien yo me agarro lo que puedo Diego Bonanotte no es alto pará vos me ves a mí ¿cómo te ves a la mía? no vos sos gigante primero que pensarías si sos vos o tu hermano porque me los confundí pero más allá de eso sos gigante no 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 hay que impone yo ya lo dije pero yo no soy al 90 te conste que no soy al 90 yo trato con mucho respeto a la familia Quinn porque sé que todos los integrantes están a un empujón de hacerme volar porque son me sacan tres cabezas son gigantes ah sabes que no sé si te dije que yo voy a Calelo me crucé a Calelo en el show no sabía River no tremendo ¿qué onda el joven Calelo? bien estaba con la campera el Arsenal en campo se cagó de cagó de lo boludo pero tipo no es que ovación coordinamos para cruzarnos pero yo yo me clavé más adelante temblaste no 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 fue porque estaba solo yo ese día pero Calelo vos sos la única persona que ponés campera cuando vas a campo es muy muy menor boludo te cagaste de lo sé Dami el otro día tuiteó algo que no hay que tuitear ¿qué puso? y se enoja porque yo le mando un mensaje el tipo tuiteó esperá que lo busco no me acuerdo textualmente esperá lo que pasa es que el tipo puso estaba viniendo al Brighton y puso ¿qué partido? no sé uno del Brighton que juega hace mucho juega en la semana esta semana el tipo pone en partido Brighton Tottenham que fue el otro día pone Bonarote mató a Van de Ben y no va no va no son palabras ¿qué es eso? no podés poner eso profesor te comiste la peli pero no puede poner eso boludo no puede no puede no puede no puede te acordás la foto no sé si fue Subáfrica o Subáfrica o 2012 Eurocopa la de que estaban los jugadores de España dando vuelta de espalda no si fue mata Iniesta porque estaba no me acuerdo por ahora pensé que vos me decías otra cosa mata en el medio y hay Iniesta a la derecha tipo Andrés Iniesta a la derecha pensé que me decías otra cosa que mejor no recordarla eh si dame mirar todo el puto día le huele eso pero bueno contrario a lo tuyo o no si Subáfrica hoy vi hoy vi a River Riestra que partidazo vi media hora media hora a River Riestra lo cambié por Argentina Brasil hoy tocó pero bien tocó hoy me senté hoy me senté hoy fuiste un negro más no no tanto bien después vi el Super Bowl me metí me metí y le hablé a Santi durante el partido me piqué una par de cosas ¿qué te dijo? no le pregunté a una otra boludez pero no lo juego sino en general y después cuando se durmió tipo yo viendo partidos sin entender nada aún así ya sabía que era un partidazo y el pelotero se durmió marítalo lo que fue para que yo lo entienda y sepa que fue un partidazo y el boludo se durmió y encima ahí está lo que le pasó sí hasta tragedia si es que ellos hacen seguro te chupan huevo pero te lo digo igual en España son 4 horas más viste acá ah sí y nadie ve a los partidos acá es tarde y allá son a las 4 de la mañana y los tipos cuando se despiertan a las 9 hacen lo mismo que él no entran a Twitter no hacen nada en serio está o sea es normal sí es normal y los yaones se despiertan y ven los partidos de NBA sin saber qué pasó qué locura porque en la lab de NBA hay una opción que dice ocultar resultados y podés entrar y ver los partidos que se jugaron sin saber los resultados buenísimo eso boludo hay que robarlo eso está bueno eso está bueno pero bueno por eso yo vi eso lo hice bastante me quedé dormido en playoff y lo vi el día siguiente sin saber qué pasó ¿hoy en día ves más básquet de fútbol? no, no veo deporte directamente tampoco dejé el tenis también no, no te des tiempo dejé mis tres deportes solo Twitter yo sí lo sigo siempre sé qué pasa entra por medio 7 veces por día pero no me siento a ver todavía estás al día pero no pero este año toca Juegos Olímpicos mi evento favorito deportivo o sea hoy festejaste porque era clave sí, sí me interesaba después esto me interesa más que muchas cosas porque Juegos Olímpicos Sol no sé si te lo conté me parece que cambió de sueños para ahora el de Tokio lo vi completo sí, sí, sí amo amo los Juegos Olímpicos así que toca Juegos Olímpicos te entusiasma y toca playoffs al mismo tiempo así que va a estar lindo de laburar no, ¿no? no, no no, olvidate perfecto che, tema tema perfumes dame tema perfumes tengo 11 en este momento me quedo con la cantidad de 11 eso porque el otro día yo le digo este lo usás para Big Games y me dijo y no sé porque tengo 11 pasa que pará vos tenés un perfume yo tengo el mismo que vos pero vos lo usás como tu máximo cosa y yo lo uso como a bien, normal claro vos tenés que ampliar la verdad que no sabe la verdad que no sabe porque no sé cuánta gente me sabrá me gusta mucho los perfumes y soy muy puto capaz con eso y yo aconsejo tener a ver te digo te digo 2 está bien pero yo aconsejo 4 ¿por qué 4? vos tenés 11 bueno porque me gusta hacer el simple mismo bueno ¿por qué 4? 4 porque los perfumes cambian su su estela cambian su oración cambian su su olor según el clima según el clima y según el si es de noche o de día así que vos tenés que tener uno para salir a la noche cuando es invierno uno para salir a la noche cuando es verano uno para usar día a día cuando es verano uno para salir día a día cuando es invierno vos necesitas 4 perfumes pero con 2 estás podés decir uno para salir y otro para día a día o uno y te la jugás pero bueno yo el consejo de eso porque los perfumes cambian según su su estación del año y noche de día esto para el que no sabía ese es mi consejo vos tenés uno o no sí bueno para eso tenés que lo uso un poco más ese que tenés lo puedo usar para que vos quieras es versátil realmente lo puedo usar siempre así que está bien el que tenés perfecto perfecto bueno lo anoto lo anoto el tip ya que sabés mucho de perfumes quiero saber porque justo ayer lo hablábamos de que en Europa hay gente que no se baña y mucho perfume ¿eso sirve? o sea el perfume ¿tapa un olor fuerte o o no hace milagros? el perfume el perfume se siente mucho igualmente vos estás diciendo una boludez que no se baña ¿dónde sacaste eso? boludo lo hablamos ayer en stream los franceses se bañan una vez por semana yo no fui a Francia bueno pero es por una cuestión para poner un ejemplo pero y pasa que a ver depende como lo veas en todos lados ese perfume porque yo capaz de estar más atento a este tema cada vez que me paso con una persona sea acá en Argentina o donde sea yo lo huelo yo huelo una persona que huelo mucho no me podés hablar y lo voy a hablar porque yo huelo mucho y cuando me pasa alguien por el lado estoy en el colectivo me siento me pasa uno por el lado yo huelo ah pero te querés matar no 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 porque la gente usa perfume fuera joda aunque no lo huela la gente usa perfume de verdad te lo digo siempre usa perfume te entusiasma por ejemplo llegar a un lugar y ver la fragancia del lugar o solo con personas sí 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 me gusta adivinar perfumes también yo estoy en el bondi se me siento uno al lado adivino el perfume me gusta jugar a de eso también ah sabes muchísimo para adivinar un perfume sí por el olor sí el héroe media estación pero invierno diría más tirando invierno no yo India no India no ¿se dice algún influencer de perfumes? no me parece en TikTok no el abuelo me parece en TikTok o sea que lo buscás bastante sí me parece boludo está bien viste lo que es el algoritmo el algoritmo es todo es una locura dicho sea de paso estoy seguro que abro TikTok ahora y me aparece un perfume sí vos sabes sí es como igual eso tiene más sentido viste que que los anuncios ven lo que buscás y te ponen el mercado libre y te ponen las cosas que buscás eso igual tiene más sentido eso es más legal porque no no te están escuchando no se usan el historial pero ponle el perfume yo lo pongo vos tenés creo que el outfit outfit, pelo y perfume creo que son las tres claves te diría que es si si vos querés salir necesitás un buen outfit un buen corte de pelo y un buen perfume y la base así que el perfume post top 3 top 3 en importancia si me apurás top 2 que es más importante que el pelo sí en el español el aspecto es todo o sea si yo te voy a elegir hoy no te podés peinar o hoy no te podés poner perfume eso me peino mucho por eso por eso no para la verdad nunca perfume nada cero no pero para te bañás te voy a dar a piel y bueno y si no no te podés peinar no pasa que yo no puedo peinarme con la mano no tengo el pelo así ¿cómo te queda si no te peinas? ¿te queda un flequillo? no no me queda inflado y zornado yo necesito si o si un peino ¿está pelón? sí sí si o si peina o sea que elegís creo que peine hace punta ah bueno entonces te hiciste el canchero y no pero distinto boludo sigo pelo me enfriaron corte de pelo me refiero yo corte de pelo me refiero yo pero la gente o sea esta generación le da paja salir con el pelo largo no sé si sabías ¿cómo? ¿le da paja a qué? no entiendo a esta generación le da paja salir con el pelo largo no sé si lo sabías ah no sabía eso bueno ahora lo sabés a mí no me pasa aparte yo no salgo no me gusta salir pero bueno ah no 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 pero la esta generación que se viene es la más débil de la sociedad hoy por hoy le da paja salir con el pelo del pelo largo a esa punta dicen que dicen que la generación que viene es la primera que va a vivir peor que sus padres en serio pero yo me incluso Raúl yo sé que voy a ser un fracasado lo he hecho lo vi por hecho no 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 vas a tener mucho éxito ya con el tema de memoria podés robar mucho ¿viste el chabón de van a andar a tonal de las puertas sabía los calendarios y le di a hacer una fecha y te decía que ya fue ah sí 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 tremendo también bueno la cura tremendo incluso para adelante también sí una cosa más tema perfumes ¿consegiste el de tu ídolo que yo domé DJ Mario? no no fui a España así que no pero bueno bueno hoy soy de tablet o de toilette pero bueno ¿cómo? mira en el perfume hay tipo cada perfume tiene tres versiones o de parfum o de toilette o parfum pero explícamelo en castellano yo no soy básicamente termina el fútbol ¿querés? termina el fútbol dale dale sí 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 explícamelo es muy difícil el fútbol pero ahora es como hace un esfuerzo no muy difícil para eh Paco Sandy Paco Sandy dijo es de teo bueno tiene graso literal después como cada perfume ¿viste que vos tenés el de Chanel? sí no sé si prestaste atención que abajo dice EAU de parfum no sabía no sé si lo viste bueno está como dijiste ese también existe el de toilette o el parfum en algunas en ocasiones el elixir lo que sea es decir según qué versión es es más duradero o se siente más ¿entendés? vos tenés el uno bueno o el toilette es la garchita o el parfum es el bueno ¿entendés? y parfum es el más intenso ¿entendés? o sea lo único que mide es cuánto dura y pasa que también cambia el olor no es que es el mismo perfume literalmente cambia un poco pero es eso básicamente que es más fuerte por ejemplo un parfum si vos podés trabajar con un parfum me matás y vos sos un hijo de puta como mucho olor para estar trabajando y tenerte a vos como un enfermo con un parfum al lado mío el perfume que tengo yo es para usar poco porque tiene mucho olor no no soy el parfum el otro el que le sigue a ese por ejemplo vos para salir un parfum está bien porque vos cuando salís a la noche está uno que se te sienta el olor no es incómodo para eso va o sea esa es la categoría más alta algo así pero no es que ese es el mejor es el que más se siente yo tengo olor o CDT por ejemplo y me se muen un montón pero bueno también depende de tu piel tu piel o sea vos te hiciste un perfume con una gluvel y yo te explico un montón de cosas pero en serio existen hay mucha mucha data en los perfumes tu sueño es trabajar en una perfumería estaría bueno para practicar practicar no para experimentar para aprender como la gente que no sé quizá le gusta leer y trabaja en una librería claro ponele pero el perfume es importante muy importante no sé cuánta gente habría influenciado ya porque ponele Poachi me dijo que se compró uno de que yo le empecé a romper las pelotas pasa que el negro de Poachi Poachi usaba Axe boludo no puede ser tan marrón boludo pero ahí que es cuando el Axe Axe para los que no saben cómprase en Ibiamen no compran Axe Axe se perfuma tipo la gente que se pone Axe en las axilas como si fuera sorante no perfume Axe es desorante corporal usen Nivea no sean negros y dejan de usar Axe para no entender el Axe es un desorante corporal es un perfume corporal está bien es decir si vos salís a bañarte o decís voy a jugar un partido me pongo desorante para no llevar si te pones Axe no sirve de nada porque el Axe el Axe no es antitranspirante ah listo sí sí está bien cómprase Nivea Men o Dove perdón personas medio y medio pero Nivea o Dove es la clave vas al ser por Nivea o Dove si no quieres ampliar perfecto perfecto no es Dove o Dove no sé Dove o no no sé no sé no sé tanto el tema por eso Divea me corregí boludo que me ponen Divea con hacerme voz la dronca boludo usan Divea o Nivea nada más después tema perfecto en la piel tipo si pongan jabón si querés no sé no mucho más y recomiendan usar jabón para lavar la piel sí 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 y el pelo y el shampoo también sí Odorín para mí está bueno para y o sea tema sin entrar en números pero sentirías que te darías un gusto gigante en un perfume o sea una cantidad que vos digas esto solo lo gasto en un gran perfume pero lo gasto o sea un número exagerado te digo sin que huela claro como que vos sientas que que está bien pasa que en Argentina está muy caro boludo pero sí obvio este por ejemplo hay hay perfumes que no es que los conseguís en perfumerías se llaman es como de nicho son muy muy de colección más que nada ellos salen mucho y yo muero por uno de esos tengo un creed tipo mi máximo cosa es un creed que lo tengo y después me encantaría tener otra más de nicho pero no está muy caro está bueno tener objetivos para ir viendo algo que te motive pero cuando vos decís de colección son esos que la colección o lo que es de colección es el envase o literalmente el producto no es que vos vas a una perfumería en el center y lo ves no existe eso está bien hay perfumes que nunca le diré mi vida ¿entendés? sí, sí, sí entiendo pero el hecho de que sea de colección implica que no lo usás porque es como no, no, no se usa por ejemplo no sé una camiseta de colección claro me expresé mal es un perfume simplemente que claro que no está en el mercado sí y que es muy muy bueno todo eso un perfume bueno terminarlo depende yo tengo justamente yo al tener muchos tengo 11 yo alguno digo no les quiero más sino empiezo a usar como el restaurante de ambiente más o menos ¿cuál te gustaría tener? a ver si me aparece por ejemplo voy a buscar en Amazon ahora o sea uno que sea un objetivo muy alto Leighton Marlis busca Leighton surta parece Leighton con Y para que voy a poner ubicación pongo Estados Unidos así me pone más opciones el Tom Ford sí, obvio subarismo pero Leighton cuánto? Morris Marlis 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 Tom Ford no lo use si yo Tom Ford es más más 25 puse solamente Leighton y me aparece en todos perfumes sí, obvio el primero de todos pensé que bien hay varios precios distintos en realidad precios hubo sin duda varios precios diferentes es un porno ir pero no lo quería simplemente me llamó la atención que lo tenga ¿este te gustaría? sí me cuesta que nunca lo olí jamás lo olí no sé si se ve lo usa Bad Bunny para que para que entiendas el grado ¿este? sí ¿es de tu máximo objetivo o hay algo más? no, ese ese uff ¿cuánto te duraría esto? no, mucho porque no no sé porque lo usaría no tanto y es caro ¿sabes que me huele? justamente para que miren mi enfermedad de perfumes yo le hay personas famosas que me cruzo yo le pregunto perfumes claro como concha ¿sabes que perfume usa Bad Bunny? ahora que me doy cuenta hay una foto yo cuando vamos a subir una foto en su casa en el espejo me fijo en la repita que me usa estás loco en serio Tomás Massa usa un Prada por ejemplo no sé qué otro hay o sea por ejemplo no sé un tipo sube una foto frente al espejo y hay gente que está viendo si aparece una mujer atrás si aparece una mujer atrás vos estás viendo el perfume sí sí Pedri usa Prada Marcelo usa Dior Quinterito a ver quién te puedo preguntar y no sé quizás viste alguna foto te voy a decir algo justamente yo estuve en la coja de una bors le pregunté el perfume a Goncho le pregunté el perfume a Gonchito y fue una charla que tuvo fluidez porque es una pregunta rara no o sea abriste la charla así no no lo vi hablamos un toque le digo che que perfume usas listo le pregunté a Blito el de la esquina le pregunté a Pelistri le pregunté a McAllister es como tu pregunta sí 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 le pregunté a Palito le pregunté a Maxi Tajín le pregunté a a Mucho a mí también le preguntaste a vos le pregunté a vos McAllister le sorprendió tipo no ¿para bien? normal tipo yo me decía que iba a usar uno conocido pero nada que ver usa uno más de nicho que la mierda o sea bien o no que sea de nicho sí 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 obvio obvio está metido el tipo sí Alexis ahí lo busco pasa que se me fue el nombre boludo pará ahí lo busco agarramos acá desaprobás por ahora y pero la marca no la conocía boludo yo uso el de DJ Mario en serio ojalá boludo déjame ah no yo entendí que estaba diciendo que usaba él el mismo que yo o sea no me acuerdo el nombre estoy buscando el de Alexis pero me gustaría saber el de Uki boludo el de Mauro Ezequiel Lombardo y eso se puede averiguar eso no es tan difícil el de no sé a ver acá pará ta madre boludo acá Alexi usa este me gusta Alexis Amo eso es Alexis Amo Collection si eso usó Duki una vez un chabón subió un video Duki le regaló una gorra y decía que la gorra dos semanas después seguía oliendo al perfume Duki por eso me interesa mucho no decía que perfume no no decía pero bueno y no le preguntaste al que subió el video no pasa que en Chrome es falso nunca en perfume sirvió eso de ahí boludo yo no sé no me sirve tanto en internet metimos ¿cuánto metimos perfumes? en media hora estaba por decir vos dijiste dentro de media hora y la gastamos toda en perfumes ay boludo pasa que yo no metí el tema no metí el tema no 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 lo metiste vos el chat pasa que vos el otro día me dijiste tengo 11 perfumes y yo dije wow esto lo tengo que charlar a ver a ver dice Joan ¿recordás que hace poco conté sobre la primera vez que fui a la casa de mi novio y se tapó el baño recientemente me pasó dos horas estuve Joan querido no es tu culpa o sea pasa pasa evidentemente el baño anda mal vos tenés que hacerte el boludo y lavarte un poquito las manos literalmente también lavarte las manos porque ¿qué vas a hacer? ya está el perfume que usa el perfume que usa Duki es Bond 9 pero ya dijo que no hay que buscar no confío tuve que aplicarla de la mano no 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 por favor no si como duele que no conozca a Duki lo que más me duele en el mundo que la conozcan amigos de la vida de mi hermano me hace mierda boludo te dolería muchísimo que en algún momento yo pueda llegar a estrechar manos con él me lo refiriaría si no sabía ni tres temas obvio no que no boludo lebrón lebrón le dije al medio tiempo que vos se lo conocí al lebrón Ferrari lebrón tumbando el club Tony Ferrari lo tenés de tu lado hello coto que me decía ya ya turé por dios yo me quiebro boludo después ¿qué más? pasa que los temas nuevos no yo hasta antes de la pandemia fanático ¿cuántas fotos pide en tu vida? ¿cuántas fotos pedí yo? a famosos pasa que me saqué con muchos famosos pero nunca las pido yo yo siempre estoy con alguien y esa persona intercede por mí me da muchísima vergüenza pedir una foto ¿cómo? ¿cómo que te dice por ejemplo ¿no es el tipo que decís que te conoce? no, no, no por ejemplo estoy con no sé cuando por ejemplo vi a Julián estaba yo y mi prima y fue mi prima la que me empujó a eso yo no iría si no me da mucha vergüenza ¿tienes fotos con Messi? sí, por suerte sí con Chiquito Romero también ¿cómo fue esa foto igual? ¿la piste vos? básicamente un muchacho que conocía a mi papá no sé cómo pero podía entrar al entrenamiento y mi papá me dijo bueno, vení o sea, si yo puedo entrar entra vos también y nos dijeron esperen acá y de golpe apareció Messi y obviamente ahí tocó pedirle fotos charlas todo pero para, para hubo un hola sí, sí, sí porque era había ponerle no sé 10 personas y básicamente Messi estaba en un cuarto y vos entrabas a ese cuarto como para que no se junten todos entonces quedabas mano a mano pero duraban ¿por qué? ¿por qué había un mita que grita en el medio del predio? que hagas, no sé 30 segundos entonces no te daba para hablar mucho no sé ni qué le dije no me acuerdo ¿cómo te acordás? eres un hijo de puta pero ¿cómo te olvidás de eso? no, no, no es que no me acuerdo de nada pero no me acuerdo qué le dije estaba re nervioso boludo vos pensás que yo lo pienso con mi memoria y es más imposible olvidarme de cosas pero vos tenés un don tenés un don en el tema de memoria además yo tengo otra edad principal no es lo mismo no es lo mismo te iba a decir algo boludo que yo me di cuenta que yo con los famosos te juro que soy la persona menos fanática de famosos me chupan todos un huevo salvo los que aprecio y justamente subo un partido Boca Tigre 5-3 2022 no sé si lo tenés sí, sí ese día yo fui al palco que está a pie de campo yo estaba tenías el bar el palco y el banco de suplentes yo estaba ahí y de una yo estaba sentado ahí a pie de campo y se me sientaba Beneto al lado mío yo estaba temblando vos estabas sentado al lado de Beneto con un vídeo que me separaba pero yo estaba temblando y ahí Beneto era lo sigo queriendo igual pero ahí era más todavía y me di cuenta que una persona que realmente banco demasiado me estaba me dando encima más o menos y la tenía separada por un vidrio es muy nervioso yo siempre pienso también qué le diría a tal persona si tengo la chance de hablar y nunca sé qué mierda decirle me parece que en el momento por una parte no le querés romper los huevos o sea no le querés una reflexión gigante pero al mismo tiempo tampoco le querés decir lo mismo que le dicen todos obvio hay pocas personas argentinas estamos hablando que le pidieron una foto porque no soy fanático porque siéntes que una foto es como no me importa porque es una foto que no me voy a olvidar rápido me queda en la mente lo que pasa es que yo no soy una persona que saque fotos vos lo veas en Instagram no se ve una historia en mi vida no tengo ni no igual yo tampoco yo tampoco todo eso todo eso lo saca Ingrid yo nunca me saqué una foto en mi vida le di a Joan le di a Joan ¿qué? le di a Joan de eso no se vuelve si me dijo no jodas de eso no se vuelve ¿cómo no jodas? yo tengo al lado sí boludo puedo decir a al Cuti Ramiro no le pido foto no me nace no me interesa yo le pediría foto es que hoy en día esas fotos esas cosas son más para vender un poquito de humo sí pasa que yo me di cuenta cuando era chico yo nunca tuve experiencias con famosos sinceramente no es que vean muchos famosos pero hasta cuando éramos un chico va chicos ya me acuerdo a todos pero bueno se entiende a lo que voy los primeros conocidos por así decirlo que yo había visto en mi vida vos no los conocés pero la gente los conocerá Dani Riva y Obvio me estás jodiendo sí pero a Frito no conocía ni un pedo a Frito ¿cómo que no? boludo me estás me estás boludeando bueno cuando fui al quinto le pidí foto a los dos pero porque era un chico que decía bueno famoso le pidió foto pero hoy en día ni en pedo daría es decir las únicas fotos que pedí en mi vida son a Frito y a Dani que hoy en día no lo pediría y después cuando no sé quién era hoy después cuando fui cuando crecí más me di cuenta que el chico como vos los famosos pero le pediría foto a Messi ponele a Messi le pediría foto a a a a a a a a al 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 no sé pero no hay un par que serían por las risas porque no sé yo si me cruzo a Jorge Sampaoli toca pedirle foto toca boludo por ejemplo yo por ejemplo en la cancha he visto he visto bastantes personas en la cancha estuve al lado de Chichas Erna estuve con Tatito Aguilera a Tato yo a Tato Aguilera le pido foto estuve con Regolini estuve con 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 Mazlatón Mazlatón foto también por la risa no porque no porque me la voy a guardar toda la vida sino porque ya está estuve con sé quién más eh no sé a Neo no no le pide foto eh pero no no me gusta pedir foto Lana del Rey a Laninta sí pido un saludo para mi novia más que nada foto no sé no te voy a elegir foto o o nada o sea foto o queda la anécdota ahí que te la cruzaste pero no hay foto le pido foto a Laninta sí eh al Diu Diu no sé me da paja me da paja el hecho de pedir foto a mí si a mí me da mucha vergüenza acercarme no sé eso a mí me molesta en general pedirle algo a alguien o sea me siento muy incómodo imagínate pedir una foto pues González dije argentinos yo estoy hablando de gente argentina que le pide a foto porque no no hay idolatro así futbolistas para así decirlo como si idolatro capaz jugar en NBA o cantantes Rafa Nadal si cuentan extranjeros le pido sí también por ejemplo yo veo a a no sé a un jugador random de NBA yo le pido foto y me he vuelto loco y capaz que un argentino que juega en la primera league mucho pan huevo capaz porque le digo más amor a la NBA capaz pero no sé a eso voy boludo el otro día estaba caminando estaba en estoy a comprar algo caminando busé a pensar boludeces y se a la conclusión de que no podés haber prestado el buzo de Quintero haber sorteado el buzo de Quintero ser la persona más imbécil del país pasa que no sé en el momento que yo dije eso fue como decir como que ahora diga no sé cuando llegue al millón yo pensé que no iba a llegar boludo tenés que sorteaste un buzo que te regaló Quintero que usó él sí pero bueno ya está no ya está no es un imbécil chaco sí pero bueno sí sí pero qué voy a hacer me tengo que tirar no es como la remera que tenés de espacio que espacio no le importa a nadie es un buzo de Quintero que es el jugador más importante que viste en tu vida pero qué voy a hacer la decisión ya está no puedo hacer nada qué querés que haga yo te empacho me voy a hacer rir tanto la camiseta de espacio es una reliquia boludo pa pa dos y yo no es un dos no es un dos por ejemplo te digo la camiseta de Ibala es la mejor que tengo te digo huele al buzo de Quintero pero tenés en vez de 211 milis de dólares que tenés pasan a 60 ¿quieres más? 60 o 60 mil 60 milis de dólares no ni en pedo ¿no? te quedás sin el buzo no, me costó un montón ¿sabés el ¿sabés el arroba del que tenía el buzo? no me acuerdo pero ¿sabés lo que me rompió las pelotas que me dijo no me queda no, no la concha de tu madre ¿pero qué era boludo? el Quintero que es L Quintero, M M igual que yo por eso me quedaba justo boludo qué pelotudo que yo bueno por Dios no puede ser tan tarado es que hay una persona en este momento que tiene un buzo colgado de Quintero sí, lo debes tener tirado boludo lo debes tener tirado no, no es que me lo regaló a mí el tipo se fue a China fue en la época de la pandemia y se lo dejó en utilería y yo tenía un conocido que era nada ahí el vestuario y los utileros cuando no tienen qué hacer con la ropa se la dan a gente de por ahí y me llegó el buzo que era de Quintero tenía el 8 todo era literalmente el que usaba él y nada lo tenía y en un momento dije bueno sí cuando llegue a no sé cuántos suscriptores o no sé qué lo sorteo y un día llegué no marrada histórica 100 sub ¿te ves que regalaste un buzo de Quintero por hoy en día y te digo más o menos 200 mil pesos lo que hoy son 900 mil pesos regalaste eso por menos te llega la mitad qué gordito podés vos tal lo podés te arrepentís quizá no no pero yo también lo puedo plantear así quizá sin esos 100 subs no estaría acá quizá ese fue mi envión quizá imagínate esto quizá hubiera seguido en la facultad estaría recibido laburando recibido de letras claro laburando que momento vos te despertaste y dijiste hoy toca letras que quiero decir la carrera de letras ¿cuándo pasó eso? fue así yo siempre estudié comunicación y en un momento de la carrera ya sentía que aprendía más haciendo cosas en las redes que en la facultad misma entonces dije me da paja pero me gusta aprender o sea me gusta estudiar aprender y eso entonces dije me voy a tomar algo para aprender pero medio hobby porque no voy a trabajar de esto pero me gustaría formarme y tener más cultura además y me gusta leer dije bueno la carrera de letras estudié arqueología para eso pero te cogen te cogen mal mal o sea te hacían leer una cantidad de libros que para mí era inusual y mis compañeros lo toman como algo normal o sea decían bueno para la próxima clase léanse tres libros o sea qué boludo eso era una materia no sabés pucho me quedé tanto de risa que me terminaron tanto me terminaron tanto cuál es el trabajo de un profesional en letras o sea podés ser editor cualquier cosa que involucre escribir sí podés ser profesorado y dar clases como que lo que sí tiene bueno y esto lo veo en serio es que la literatura involucra todo o sea si sabés mucho de literatura tenés mucha cultura en general Raúl te ponen la Raúl es verdad señoría no pasa es verdad lo peor es que es verdad en ese momento a mí me gusta me gustaba mucho hacer eso que después vi que también lo hacía Lucas Rodríguez en entrevistas que el chabón le preguntaban algo y le respondía a cualquier cosa y en una vuelta en doble mérito le dicen che es verdad que tu padre era el panadero o algo así bueno hay veces que a mí me las he hecho imagínate que me decían boludeces qué sé yo por qué me mintiría el tarabete cuando salimos a la res y me decís mirá que está Juanchi tan boludo puede ser para decirme eso yo estoy con una persona que tiene 25 años que no es un boludo como yo para yo no te digo como alguien tan serio como yo te digo como alguien en serio soy un tipo tranquilo a mí la que sí me gusta que la hago muchísimo es viste cuando estás hablando de algo y alguien escucha mal y te dice como que interpreta que vos dijiste otra cosa ¿entendés? no sé si me explique bien y ahí se la tenés que seguir como que tenés que seguirle la línea que él pensó que vos estabas diciendo no sé por ejemplo suponete que yo te digo no sé pasa que ahora no se me ocurre vos entiendes y ahí la seguís a cara de perro a Mernuel se la ha hecho bastante le dijiste a Santi que Ander Herrera estaba en la brecha pasa que Ander Herrera estaba en Argentina y jodíamos mucho con que famoso podía ir a la brecha y podía ser boludo y en un momento le dije viene a Morevieta viene Bielsa ¿cuál vos aquí decime artistas que le pedirás foto? o sea que vos me decís un arquitecto me decís músico ¿qué arquitecto? ¿qué me descara aquí? ya te dije bueno pero me dijiste solo artistas no solo músicos bueno Lana seguro seguro Morrissey también fenómeno ¿irías a las tumbas de Furco Ben? ¿me teorías? no 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 tengo un tema con los cementerios como que para mí no hay nada ¿entendés? sí pero es tu bíelo pero no me genera nada ver eso a a ver Bobby y también falleció chico sí pero dame alguno vivo a Clayro tengo novia tiene que ver boludo tengo novia boludo respetá respetá Dios mío yo me di cuenta que sí no pará pausa a Nicky Jam perdón a Nicky Jam le pido una foto a Cincio Corleone no no Nicky Jam como que a Cincio Corleone no no Nicky Nicky no boludo a Taylor le pido un saludo saludito a ¿a quién más? a al conejo malo sí puede ser por las risas por las risas pero no no me generaría un tipo nervios Nicky Jam sí Nicky Jam sí Nicky Jam es Quinterista vos entendés que el tipo mezcla mis dos mundos o sea lo más grande que hay no sé o sea como que cuando era chico lo amaba pero hoy en día me come los huevos ¿qué más? pero uno uno grosso Adriana Grande ¿el tipo de foto? ni en pedo me chugo ¿Ariana? tampoco no no ariana boludo pero esa gente me da igual o sea y a mí no pasaban con mucho ariana a Justin pero de nuevo Justin por las risas no por mí ¿cómo con la risa? boludo para joder un poquito ya obvio que es un fenómeno el pibe pero a mí no me importa me chupan huevos no es que a Adriana Grande capaz que el mundo le chupan huevos pero a Justin no es buena la pregunta para ti que haber algún o sea vos solo le pedirías foto a Adriana de Rey ¿de la gente en general? no de la lista de músicos Elana seguro Nicky Jam ah no para Tom York cantante de Radiohead también también Nicky Jam ah boludo justo leí a Drake y me acordé por segunda vez me baitearon yo no sé si te acordás juro que no cuando Drake fui a Argentina Lollapalooza yo me preparé una semana mentalizado para ver el show sentado en mi sillón con flow el hijo de puta pide que lo bajen yo estuve una semana puteándolo y Uki hoy me hizo lo mismo hoy Uki me canceló tu ídolo y si hoy tocó Duki me editeó ¿por qué? ¿por qué? ¿se sabe? porque sí porque dale play o Duki en general tiene contrato con DirecTV esto con Flow así que le bajó pero no es culpa de él no, obvio que no lo diré que sí ya que es un hijo de mil puta pero bueno cosas que pasan igualmente no es un show en Croskin nada de otro mundo ah bueno le bajás el precio che no es un show no es el show más importante de su vida apartamos de esa base bien me dejaste pensando en a quién le pediría fotopodería a ver un montón que no se me ocurren y después le ponen el epífoto a 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 chabón ¿ves a Einstein al Albert? está complicado ¿no? no no pero lo ves no importa vos lo ves no ¿cómo que no boludo? o sea hay algo que quizá no me no me termino de explicar bien es como foto para contarle a alguien que lo vi pero no por mí me chupa un huevo haber visto a esa gente ¿no me mencionaste a nadie que me genere algo? ¿a Quintero? no a Quintero sí es más Quintero vos te sacas la pelota de la mente y sos un señor de la izquierda en todo lo que haces boludo es una realidad pero bueno sos el 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 gorila con la pelota de la fútbol boludo Quintero me pasó alguna vez que no me acuerdo qué día era pero justo Racing ya había jugado y o sea yo dije estaba en la brecha yo dije che imagínate si un día viene Quintero y estaba en la brecha lo más tranquilo y me empieza a llamar Dabo pero desesperado me dice vení 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 no sé qué vení vení yo dije no sé por qué flasheé está Quintero y cuando llego el tipo lo que me dice es hay un muchacho con la camiseta del Arsenal el contraste fue total me chupaba los dos huevos boludo ya había asumido en mi mente que estaba Quintero fue increíble estaba estaba re lejos y me decía vení vení yo dije guau algo pasó y me dice hay un muchacho con la camiseta del Arsenal para la concha saliendo de la Jusgeme Awards me crucé a un viewer tuye me arruiné con la camiseta del Arsenal si yo también lo vi un muchacho te saluda vos si 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 de hecho hablamos hablamos mi hijo yo también yo también tipazo y después con la de saca estaba además no vi no vi el dorsal si si me mostró siempre cuando viene me dice yo soy tal del chat y yo me sorprende digo uy yo que te conozco que fe lo estoy volveando obvio tipo lo recontra tenía el chat ah era en serio si si era postre era postre y pasa ahora mujer arroba justo pasa que yo me desconecté del chat un mes y me perdí pasó mi memoria me olvidé nombres me olvidé cosas a mi me pasó también una vez estaba caminando en el anillo del monumental y viene uno y me dice eh Benito no se que y cuando voy a saludarlo me dice vos sabés quien soy yo y me dice el usuario de uno del chat el muchacho tenía literal 9 años o sea era 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 minúsculo boludo era era un nene tipo nene si boludo tenía gente escándalo escándalo total yo nunca pienso que había gente esa bueno el otro en la playa también como 10 niños foto 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 boludo es lo que yo me preguntaba yo decía no puedo decir más barbaridades si me ven esta gente o sea yo sobreentiendo que me está viendo gente más o menos mi edad o gente que es más joven pero que no tan joven pasa que yo no sé que tanto es tu alcance tipo yo sé que en twitter te conocen en twitter también pero bueno la gente que no todo el mundo está en el mundo twitter es como muy círculo si cuando te conoce alguien le digo como concha te conoce me sorprende que gente te conozca por tiktok o así total eso es verdad vos a que edad le darías el celu al nene te cobrás un celu un celu para no o sea entiendo que probablemente cuando yo tenga hijos sea algo muy normal pero si tuviera un hijo hoy no le doy un celular hasta los 13 años pero 13 ya estaba para segundo de secundaria boludo de última no sé le doy una tablet para que tenga internet el mío lo tuve mientras terminé la primaria me vieron el celular bueno pero a que edad es eso y a los no sé a los 11 creo casi lo mismo boludo para mi de verdad esto lo dio en serio se habla poco al 13 escabia entre todos no 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 tiene serio boludo yo esto lo digo en serio y no estoy descubriendo nada pero es un peligro la cantidad de cosas fáciles de encontrar que hay en internet para un niño boludo o cosas que fáciles de cruzarte y que realmente son graves boludo no es una boluda por eso por eso tenés que limitarlo a ciertas cosas boludo pasa que yo no usar el celular usaba la computadora de los 6 años que usaba todo el día la computadora pero la computadora está bien igual pero igualmente está todo el día jugaba a los juegos no es lo mismo o sea la computadora es una pantalla gigante con 9 años me gana gente de 15 en un jueguito y eso te forma como persona vos no lo creas venite imagínate que un nene de 9 años te pone grill y ya es mejor que saque y vos le contratás cómeme los huevos bueno a vos te pasó una vez que tenías el stream ¿qué pone? Sam pone la primera que yo la pensé con el Spotify busqué esta a vos te pasó una vez que tenías el stream puesto y se puso en el auto y justo se escuchó tenía bluetooth activado del auto y justo estaba en el transecto de subirme al auto estaba con tu stream en el celular activo bluetooth y para poner música y justo se pone tu stream y se escucha un no pasa que mares es una basura la basura argelina y mira que me dice ¿qué es eso? ¿qué concha es eso? no, no después es un tema boludo pasa que yo justo el término basura lo uso para cualquier persona no es nada tipo no es nada grave para ir a decir no sé un día puedo decir no sé la basura de no sé Borja no pasa nada es que locura hoy boludo cuando metiste los clips de Santiago son clips que vi 20 veces y me sigue divirtiendo y me hizo canto risa es increíble es un chabón si tiene no sé igual lo digo lo digo duele hace rato ya en las conclusiones que el plan pasó el plan de Santiago ya está acabado para mí ojo con desde el área último 2000 de Santiago normal no no llegó a lo de siempre yo lo veo un poco desmotivado a él y también terminé yo desmotivado el año no desmotivado pero un poco como falto de ideas como un poco quemado en ese sentido creo que ahora la pausa me vino bien y desde el área de forma presencial le tengo mucha fe sí el 22 sí claro desde el 22 no ahora no te dije pero viste que son los jueves el del área sí bueno este año en el colegio tengo séptimo y voy de lunes a jueves nomás es decir que el día de rastecolibre tengo siempre fin de largo y los jueves alguno que otro día puedo ir para allá ojalá buenísimo para no sé para comer lo puedo ir no sé sí 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 algo se puede armar sin dudas espectacular lo único que entendemos es que no haya algún recital o algo así ¿no? no 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 como para que no nos cae en la vuelta digo ¿cómo duele eso? ¿cómo durió Ingrid ahí? qué basura pasa que no yo estaba este varado varado 15 lucas super porro boludo 15 dólares dejate de joder no solamente eran 15 dólares eran más en el segundo no pero en serio eran no me acuerdo cuánto tiempo cuántas cuadras pero era 40 minutos boludo sí la hoja es un mentiroso boludo te mandé el coso de la aplicación pero se camina boludo date la vuelta y yo camino y nos encontramos listo era complejo boludo sí hasta ese momento nunca nos habíamos visto yo estaba nervioso boludo vos podías ser un iraní vos podías ser un estafador Dios mío boludo pero yo me oculto para vos soy una persona que se oculta mucho yo recibí no 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 rechazos de tu parte pero sí muchas veces que me esquivaste yo sentí que me esquivaste te juro que no prometo que no sentí gambeta bueno hay otras cosas que me bajé de prender cámara creo que nunca la haré me parece nunca lo hiciste igual nunca lo hice ni nunca la haré me parece ¿por qué? por tema no tengo ganas de exposición no tengo ganas de nada si bien decís una pelotubes te subes un clip y se la liberaliza no tengo ganas la verdad sinceramente es una decisión personal ya me han reconocido sin mostrarme por la voz no por general imagínate mostrándome la verdad que paso tengo ganas nada eso decisión tomada igual espero que eso no te impida streamear porque se puede se puede igual yo no streameo porque ya lo dije no es que voy a aprender no sé jamás que te haga un after a Mernuel algo así boludo pero hay momentos de no sé pasa algo y querés charlarlo con la banda y prendés stream listo un ratito y puede ser por ejemplo hoy por ejemplo si no estabas prendida por ejemplo pero estoy acá claro bueno hoy me dieron ganas pero la próxima no prendo sí pero a mí no es que a mí me chupa huevo el éxito yo prendo porque quiero éxito para pasar el rato yo quisiera éxito yo creo que podría ser mucho más viewer boludo literal obvio obvio sí pero eso no va puede ser siempre hay tema para hablar creo yo pero prender no sé me gustó no digo que no pero no sé igual me di cuenta que es muy distinto prender y meter esa mitad es muy distinto y prender involucra más cosas pero después te acostumbrás pero por ejemplo el año pasado yo estaba viendo a viendo a y si a esto fue noviembre 2023 es decir es porque ah no claro si quiere entrar a tu stream para que te hace una vida a vos no te veía no y un chico me para y me dice te puedo pedir una foto para para no fue noviembre 2023 entonces noviembre 2023 como no noviembre 2022 perdón ah claro ahí está arre noviembre 2022 eh un chico me me dio una foto imagínate increíble yo nunca yo jamás le mostré nunca le mostré en mi vida para atrás no había lo que llega por eso no tengo ganas de de nada no está bien igual boludo es una decisión tuya está perfecto o sea nadie te puede decir nada que te va a decir no obvio eh no sé boludo ni yo sé cómo hice el chico pero bueno tocó pero también lo mismo este año también estaba viendo también iniciada un huracán diciembre 23 y y también un chico me pidió una foto y nada eso eh accedí a la foto sí pero porque no sé no podía escapar boludo duro es que a mí no es que yo me escondo me da igual que me vean pero no quiero que se me no quiero estar ahí ¿se entiende algo hoy? sí 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 absolutamente vos me decís ahora mostrar mis fotos una foto mía me chupa un huevo no me molesta porque sé que no va a pasar nada pero no no igual siento que está muy como tratando de explicar por qué y no tenés que explicar nada si uno lo quiere mostrar ya está ah pero igual está bien eh es algo que no no tengo ganas de pasar sinceramente dice Gonza vas a hablar del papelón que hiciste prendiendo los penes de Boca Palmeiras Gonza no hice ningún papelón yo prendí sí sí ¿cuándo? para para ¿en los momentos penales o antes? no no cuando fueron a penales no es un burro no fue ningún papelón porque yo no festejé el penal de Cavani si yo hubiera festejado el penal de Cavani era un papelón se terminaba mi carrera pero me quedé así lo festejó todo el chat yo así te juro que por dentro no estaba diciendo vamos porque yo decía sirve si metemos el que hay que meter o sea si ahora mete Palmeiras sirve pero si no no sirve de nada ¿sabes que me huele mucho si se viene en el día de ayer me afecta pero me pongo a pensar de distinto que hubiese sido mi vida si ganamos la final y me pongo mal a veces muchas veces si pienso en eso me pongo mal es triste pero está bien boludo ¿qué querés? recordarlo con una sonrisa está bien no pero pienso los felices que fui contra Inter los felices que pudieron entre toda la copa ahora estaban en Maracaná en la final o sea creo que lo único malo del año fue eso literalmente el año fue un 10 puntos bueno bajó a un 7 puntos a ese punto ¿sabes lo que tiene bueno? primero que si te duele es porque el día de mañana cuando se dé al revés lo vas a disfrutar mucho y segundo que siempre da revancha no es que terminó ahí sigue boludo sigue en algún momento se hará pero boludo en general una racha de mi vida mi vida era conocí a la persona que hoy en día era mi novia fui a Bariloche ¿cómo hoy en día? en esa persona ¿qué aclaras? ah ¿se entiende? está bien lo reacté bien boludo hoy en día como diciendo mañana pero está bien boludo bueno mañana no sé después estaba hablando con esa persona bien bien después después me fui al viaje del sábado del 8 después me fui a arriba boca en la final revivir afuera fue un mix de cosas todas enormes que pasaban que me hacían feliz y perdieron la final y ahí me bajé probablemente en mi pico de felicidad de la vida literal nunca estuve tan feliz nunca y nada dolió pasa que ¿sabes para mí por qué también les duele mucho? porque nunca contemplaron que podían perder para mí siempre sintieron que estaban siempre siempre entonces obvio que te va a doler a mí boludo ¿entendés que volvía de coso? el mes que viene ya era buki era como un estaba todo armado sí era un día año perfecto era boludo y me dolió tanto porque nunca supe que iba a parar pero pensé de verdad yo sabía que íbamos a salir campeones lo sabía y dolió sí a mí me pasó al revés por suerte cuando fue al bar yo pensé que no, nada ¿pensaste que era penal o no? no, no, no porque vi uno de adelante tenía Whatsapp y la esposa le puso que Favre hace un pelotuga y la pegó así que ya va claro hijo de puta que Ney bol que grande que Ney vos también fuiste a Lima ¿no? el día de la gol fui a Lima lamentablemente bueno lamentablemente no yo no lo veo como negativo porque fue el mejor de esta vida pero ese ya pero duele si yo me pasó algo parecido porque si bien yo sabía que Río podía perder viendo el partido no imaginaba que iba a perder ¿entendés? o sea en la previa dije sí es un partido muy difícil pero viendo el partido dije esto vuela el equipo y nada ya estaba muy muy ilusionado ¿qué le juras? ¿qué le juras? que siempre la negra la termina fortaleciendo se impone siempre es que es así boludo es así ah dios este año este año boca la verdad que mal pensaba que a la cancha me quise cortar la bola la verdad cuando llegué a mi casa después de 40 minutos de viaje me he emborrado me quería morir pero bueno cosas que pasan no cuando empatamos ahora en el clásico no no cuando pasamos fue todo boludo no lo quería la víncula y no te juro que me sigue poniendo mal y si pero es que es muy reciente demasiado reciente pero eso no lo contemplo porque día a día me chupo un huevo porque no lo pienso en eso pero si me pongo a pensar en blanco en eso es muy muy duro es como pensar en la muerte uno no lo piensa pero si lo pensás fuerte vos le tenés miedo a la muerte a morir vos y si la verdad que si o sea siento que si es algo que lo acepto que es parte de la vida pero que no no quiero que me pase en en poco tiempo o sea sentiría que me quedan muchas cosas por vivir entonces eso si es como pensar te puede pasar algo y y fuiste y ya está pregunta uno acepta acá si manejó de fútbol la final manejó de fútbol la zona americana sinceramente o sea obviamente llevo acá todos los partidos del año la sigo viendo siempre pero la zona americana a mí me destruyó sinceramente y si es un golpe un golpe burro Dios mío burísimo me emociona mucho hablando de la final que los europeos joden mucho con el gif de Advíncula llorando no sé si saben de dónde viene pero por ejemplo no sé un hincha del city pone no sé seleccionó seleccionó de Bruin y pone el video Advíncula llorando es como una reacción es como nosotros cuando usamos el video claro ese de Mourinho festejando y lo usan mucho yo sigo muchos que lo usan a todos les contesta es buenísimo voy a siempre voy a Boca no es que perdí mi mamá por Boca solo que apaca por inercia pero sí no te motiva no me interesa me interesa porque es Boca es mi vida pero es triste no sé a mí me pasó por ejemplo al principio del año pasado estaba bastante desmotivado pero no es que no lo ves es que no te genera el mismo entusiasmo a veces hoy en día Boca tengo ganas de arco no sé por qué mejor no sé por qué lo voy a Boca y tengo ganas ahora vuelve X Fernández ¿cómo es X Fernández? siento que lo bancas no sé por qué sí buen jugador para mí igual el mejor lejos es Barco lejos lejos pero X muy buen jugador que además tuvo una muy buena fase final de la Libertadores al final él terminó pesando mucho más que Medina más que Barco incluso Barco era Barco es todo puede ser que Barco todo lo que le digan pero en mi corazón Barco está querido me gusta mucho saber que Barco y Riquelme se detestan me genera mucho placer porque todo eso si ganaban quedaba en el olvido pero por suerte perdieron y ahora salió toda la luz algo que me huele persona que soy sinceramente lo quiero mucho la de Langoni nos huele former player no, no sé pero veremos cómo pasa pero yo a Langoni le tengo un aprecio increíble un tipo que me vos que ves y como que me me dan me pones feliz de verlo pero bueno me dan más paja que no sé está mal boludo ahora estoy pensando la final y todo eso que pasó el plantel agarga todo deprime si agarga ¿cómo miras de Merendiel? yo dije durante todo el año pasado que era un burro y la verdad que tengo que darle la derecha a menos mal pensé que sigue siendo un burro solo que mete gol y a mí no me gusta no me gusta quedar como el que no admite las cosas yo si me equivoco lo digo ¿viste el Boca el Boca de Defensa? ¿lo viste? vi el segundo tiempo porque estaba estaba metiendo gol de taco intentó dos veces un taco en un centro ah eso no lo vi dos veces lo hizo casi meted las dos veces no lo vi vale pero el gol que hace contra Tigre que es de armarito para vos de golvazo cualquiera de eso el gol de Tigre mucha potencia pero ese gol lo hace una sola vez define el idea lo hace una sola vez boludo ese gol está en una racha positiva ¿sabes que me di cuenta? la última vez que Boca metió un gol en un partido o sea uno, dos, tres y Merentiel no metió gol ese partido fue en septiembre imagínate es decir Boca o no mete goles y si mete gol por liga esto por liga claro y si mete goles es de Merentiel es un dato de septiembre esto es una locura se va a beckia se va a beckia tipo querido yo voy que lo quiero se nota se nota en tu tono cuando lo mencionas si, yo lo quiero mucho a beckia ahora de fecha Boca-River juega al 25 ¿no? si, falta poco ah, River-Boca perdón falta poco y River le quedan dos fechas antes de eso que son muy ganables así que podríamos llegar bien juega ahora contra Banfield de local y después no, perdón ahora contra Atlético-Tucumán y después Banfield los dos vienen mal tú sabes que me di cuenta que la negra me gusta más que la Premier arrancó bien esta Copa de la Norte no, no por eso en general tipo yo veo prefiero ver un partido del producto que la Premier sinceramente me entretiene no sé por qué ¿el año pasado también? siempre es algo que me gusta es ponerle no sé entrar a premios tipo para la Premier entra a premios una vez dos veces y en la Liga entro siempre siempre es algo que me gusta bien, mejor bueno cuando lo mismo con la B me pasa siempre que cenás metes un partido si no hay la Liga meto la B y me detiene igual yo me bajo muchas veces he cenado con partidos de la Nacional lo hice muchas veces me bajo el producto me intertiene demasiado en serio eso mejor mejor hoy Vanega contra Quinterito me gustaría que cada uno tenga un cada equipo tenga un jugar franquicia lo máximo lo más grande pero en serio que se vaya argentino si 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 Sarmiento pasa que Sarmiento es quien a Condú al Potro sería muy bueno de hecho hace poco cuando empezaron a volver todos está estamos así en un momento volvieron todos todos cuando el 2022 creo que fue o no volvió Neto volvió Quintero volvió si si mucha vuelta volvieron bastantes primera actividad como mayor a todo esto me estoy meando en un segundo ahí va ahí va agarréame un poco no dolor está solo no sirvo pero bueno Sigo Moreno Sigo Moreno casi casi vuelve primera actividad como mayor no tengo idea te juro que no sé porque no sé a usted le gusta su cumpleaños es algo que esperan que les les interesa porque a mí me gusta pero me come las bolas dentro de todo de verdad sinceramente me chupa un poco en los huevos no sé hay mucha gente que sale yo no no me gusta salir tampoco es un día más para mí no es un día más no está bueno pero no posta boquea viene ahí no sé es algo que me gusta no digo que no pero no sé a mí me gusta hacer algo me gusta nunca hago nada pero me gusta que juntarme con familia con mis amigos y fue algo tranqui porque está piola para mí o sea y si las metes postas fuera de las cosas si es un salón con gente imagínate ver a tus 50 50 personas que te quedan bien todas juntas ahí está bueno es algo que podés lograr vos solamente no es que tenés al lado te podés lograr meter tus amigos personales tus amigos de tal está bueno meter a 100 50 personas que te quedan bien todas juntas juntarse con eso pero está bien uh eso es Willy boludo bueno ustedes se fijan quién lo saluda ustedes dicen no hoy me saludaron 10 personas o tal o gaming más o menos o sea yo no soy muy hay amigos que son muy en general muy putitos y se ofenden por eso pero la verdad es que me chupa un poco huevo ¿qué cosa? no estamos hablando de qué tanto le importa a la gente su cumpleaños no sé vos en qué te pones yo lo disfruto pero o sea no no me enojo si por ejemplo alguien no me dice feliz cumpleaños ni me acuerdo quién me dijo el año pasado claro ¿cuándo fue tu cumpleaños? algo de octubre 26 de octubre 26 de octubre ok ah mentira 17 17 de octubre eso es el de Ingrid 11 de septiembre porque ese día le ganamos el último el último el último el último el último el último el 12 perdón el 12 fue el el cumpleaños es el 12 perdón el bloc a reír fue el 11 está bien ahora el día siguiente perdón el día siguiente el de Kandes el 14 de marzo el de la CGT porque ese día no ganaron en Mendoza murió Stephen Hawking ¿serio? sí sí y Messi hizo dos al Chelsea no después futbolista con el de Oneto 17 de mayo no sé si lo tenías que hacer no sabía ¿quién cumple el mismo día que vos? Javier Pinola Javier Pinola Cosos y alguien que haya nacido el mismo día el mismo día pasa que todavía no llegaron las famosas en mi edad claro pero tengo dos personas en mi colegio que cumplen el mismo día que son había por eso creo que se fueron no sé qué otro hay sé que Pinola y Flaner después WhatsApp ahora lo sacaron los hijos de mil pero WhatsApp había pasado algo a esa fecha y si buscas ahora creo que aparece 17 de julio o algo así si buscas el calendario antes te aparecía 24 de febrero a todos era el emoji global porque esa idea había pasado en WhatsApp y ahora la cambiaron los hijos de mil me sacaron mi emoji de cumpleaños pero bueno era lindo tener tu emoji 24 de febrero Boca Deportivo Cali 0-0 en Colombia 2016 el equipo ese Agado metió tres caños fue partido River no sé pensando pensando 24 de febrero 2019 Boca Defensa Justicia Gol de Atez en Varela afuera del área se lo come el arquero si como siempre creo que no jugó más partidos vos días de partidos de River ante cumpleaños me acuerdo varios por ejemplo cuando hizo un hat-trick Julián contra San Lorenzo era mi cumpleaños un día que se cortó la luz contra Libertad el partido terminó en mi cumpleaños el día que le anularon un gol a Funes Mori por mano en el final contra Bobby Cruz te acordás 2-2 ah pero tenés tres partidos si varios fue mi cumpleaños la concha de su madre no duele la vuelta de la Sudamericana 2014 escándalo de día uno de mis días más felices imagino gracias Nahuel 20 meses 20 meses qué lindo cuando se suscribe hasta ahora y te hace sentir que todavía hay gente escuchando después te iba a decir que no sé si sabías vos mi amor por San Lorenzo no sé si te dijo mi amor alguna vez o te dije yo que yo ya por los Romero no sabía por el burro de Oscar Romero ambos ambos Ángel es un fenómeno nada yo veía siempre mis ídolos y gritaba el día que le ganan 2 a 1 Enzo Pérez cabecea para atrás ese día fue de los partidos que más disfruté en mi vida literal bienvenido John John y Al gracias Enzo de Lázar por los 6 meses justo está Mati el día San Lorenzo Santos en Brasil en Brasil ese día fui otra sub Lauti Leiva vamos carajo boludo no voy a poder festejar el Santos San Lorenzo en Brasil me volvió más que me volvió más que a ver el Boca River de gol de Rondón más que ese no me volvió más que ese porque el 2-0 en ese día en Rondón ya está en variado supongo ese partido sinceramente comió las dos pelotas a mí me gustaba San Lorenzo en esa época porque veía mucho los videos de Musu de Pablo Lafourcade veía a todos te juro que estaba muy al día con San Lorenzo porque siempre veía los videos después te iba a decir algo esa serie de Santos San Lorenzo no sé si sabías que le ganaba ya iba el grupo de Boca ah no sabía hubiera sido así también si iba a San Lorenzo sí también y después en el gasómetro San Lorenzo perdía 2-1 en otro 95 le quedaban en el 3-1 ahí casi se desa la serie fue durísimo y después en la vuelta se come un gol ¿cómo se llama el arquero este? que fue a España ¿Batalla? no el que era pibe creo que fue a España concordado bueno se come un gol del 3-3 este Pará se usaba colita del Santos Pará otro de Santos creo que era pero sí se come un gol de super campeón más o menos no me acuerdo el equipo le entra al ángulo del arquero ¿entendés? no no tengo recuerdos de eso esa serie en Brasil pisando haciendo la letra con los dedos ¿te acordás? encima ahora que lo pienso es la copa que Boca pierde con el Santos o es la siguiente? no la siguiente pasé de grupos ¿te acordás? ah que pierde en Brasil en la vuelta ganamos un gol de Villa perdón un gol de ganamos por el otro bueno ganamos 2-0 sí, sí, sí muy bien otra sub en Socar muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad está el tren del High muchachos ah mirá tocó tocó vamos carajo ese pase de grupo fue rara perdimos contra jugadores allá empatamos 0-0 acá sí podrían haber quedado afuera sí pero bueno pasó lo de ¿cómo pasamos ahí? olvidé pasaron segundos creo por eso jugaron contra Mineiro nos faltó el tercer equipo Santos Santos Ecuador y Estrón que se ataba el gol de Villa en Bolivia sí y el tercero gol de Almendra ¿te acuerdas? no fue el Dario en la muera contra Estrón tanto no me acuerdo pues no sé no sé si notaste que yo en el chat también te meto preguntas que nada que ver me gusta me sirve me sirve ¿te suena que hago eso? sí obvio todo el tiempo pero está bueno acá te di cuenta que lo hago mucho te da tema yo en este momento no puedo ni pensar estoy muerto y ahora me estás carriando ¿querés cortar? no estamos bien Juanchi querido bienvenido estoy hablando hace dos horas no tomo nada soy un mazo del joker gente tranqui ¿cómo va Juanchi? me alegro de que de que me veas bien y contento de que seas acá es un horario raro para entrar Juanchi si no te conociera diría que venís del boliche pero no creo no creo que seas un tipo fiestero de boliche recién llegado del té lo preguntan no no creo no sé no sé no sé boludo todavía no caigo que Boca no juega a Libertadores ¿qué pasa? es que literal la vez en la cual no clasificaron fue como vivir el día en el cual quedan afuera es la misma sensación pero no lo valoramos tanto en el momento me parece el día que pierden con estudiantes volvió 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 señores volvió el fanático de los perfumes el fanático de los Simpsons el fanático de la industria urbana el fanático de San Lorenzo de Oscar y Ángel Romero el fanático de Peñarol mirá Peñarol no lo sabía su americana 20-21 las copas más de la vida la que gana la nacional o no sí en octavos y no sé menos donde saca al panarense lamentablemente sí doloroso si ese Peñarol volaba boludo qué paja los honros están en un están en la élite más o menos no sé me están matando con esto pero boludo tenían a Canovio al Canario Martínez tenían a a Facu Torres Facu Torres es de los talentos más grandes de Sudamérica en ese momento tremendo a Cepelini a Teranz Teranz y Canovio están en Paranaense los de Paranaense Pelistri bueno Pelistri se había abierto perdón Facu Torres el Canario Gargano de 5 un lateral que fue a Palmeiras Piqueres ah Piqueres ahí está no Piqueres perdón estaba de 4 era Gio González eso más o menos Formiliano con Jadelmacher abajo equipazo lindo equipo Facu Torres es increíble de hecho cuando fui cuando estuve con Pelistri le preguntaste obvio hablaba en Penal como Medi y ahora hablando de Penal y le pregunto camisetas saca su cosa de camisetas tenía la de Facu Torres en Orlando City me quebré Torres 10 increíble camiseta podría dejar de farmear ahí en la MLS sonó sonó es una palabra muy grande pero sí hace dos temporadas un talento increíble increíble talento Pelistri sí ¿qué opinás de la asistencia de Pelistri hoy? metió un gol también no vi nada más que nada te preguntaba la asistencia vi mucha repercusión de la asistencia cuando la dio y cuando vi la asistencia me imaginé que era un pase a lo de Bruin y fue un centro la enganchó como pudo fue un centro por lo menos fue un pase normal o sea un centro atrás pero ¿viste el gol de Newell el otro día boludo? sí golazo lo de Ángelo Martínez es una locura porque Vanegas se la dio muy fuerte ¿viste el gol del Canario Martínez? de cabeza no sé no juro el rival que Vanegas mete un pase en un centro increíble cabecea fue en la cancha de Newells hace seis días pero el Canario Martínez no es el Canario pará el Ángelo Martínez nada que ver el Colo Ramírez me quedé con Peñal ah claro el Colo Ramírez me quedé sí 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 lo vi lo vi vi los goles solamente no el partido y coincido Juanchi el pase de Vanegas como dijo como dijo Mariano Klos en Madrid le tiró un misil sí Juanchi que escribió Mara Klos lo acordamos igual Juanchi una vez tiró creo que quiso poner ahí y puso ahí algo se equivocó en una de esas básicas ah no 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 dijo quiso poner voy a ver y puso voy a ver en vez como quiso poner voy a ver tal cosa y puso voy a ver es un burro es como Griezmann para mí pero Griezmann no sé quién me dijo hace mucho que lo escribía mal siempre es mi hermano creo puede ser me parece que sí o o o me parece y para la gente que pone Griezmann cuando le cita está mal yo me doy cuenta porque leo mucho los apellidos todo el tiempo por ejemplo yo le fijo muchas boludeces de la ortografía por el Bernuel la descripción de Twitch todavía no sé bien qué hago pero trato de pasarla bien ahora sí no sé todo junto o sea es redundante eso es letras bueno por eso a mí me gusta mucho todo eso te entusiasma me gusta pero siempre de hecho viste que en tu reciente escribo Whatsapp y te puse puse mal los dígitos me corregiabas que puse caracteres me sorprendió yo te había entendido no te había entendido desde el principio todavía no sé bien lo que hago pero intento reírme che bien los tildes viste por esto también tiene mal los tildes no también te lo dije en serio que los tiene bien ah porque yo cuando lo vi estaba mal me sorprendió digo no 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 porque yo siempre veo la descripción de Bernuel que a tanto y más de 5 veces le puse que están mal los tildes siempre veo la descripción de Bernuel ¿por qué? porque yo cuando estoy en stream a veces me aburro y pongo abajo y por ejemplo ahora veo tu fútbol interés en general siempre cuando soy cuando no sé qué hacer empresa bajar y leer cosas y me voy a leer descripciones y lo primero que hago es ver errores de otra vida claro bueno toca y sí le quiero mandar un saludo a Santi Cap bienvenido sí pero justo hablamos recién de Peñarol creo que en América es mi segundo equipo me parece Boca Peñarol-Camingo o sea en esta Libertadores vas con Peñarol obvio pero Peñarol es siempre de mi equipo siempre le voy a hacer de mi equipo Peñarol te quise picar y después Flamengo es el tercero siempre puto pero sería a Flamengo lo decido siempre bien nunca nos cruzamos es como zafaron varias veces cuando jugaron contra Racing siempre boludo es increíble siempre un montón de veces yo decía bueno por lo menos les tocó del lado de Flamengo y siempre pasa algo el 2021 también estamos afuera nosotros hijos de puta el 2022 quedamos afuera con Corinthians que juega contra Flamengo por eso el 2023 poloviense Flamengo pierde contra Olimpia que bueno supuestamente el real más difícil de Boca iba a ser Palmeiras o Flamengo que afuera Flamengo siempre nunca nos cruzamos jamás con River casi en la 2020 en la 2020 casi jugamos en la final estamos a un paso a los dos 2021 en cuartos 2021 era fácil podíamos jugar tranquilamente ese partido se podía dar 2021 se cagaron si nos cagaron ya se 2022 River fue contra Vélez bajaba de otro lado de Boca si no ese era más difícil depende para ustedes no ustedes tenían la final más fácil y lo que tuvo 2023 y no sé si te acordás cuando era el sorteo quedaban solo dos bolas y estaba la de River con Boca y estaba Inter entonces había un 50% ese sorteo se la pasó muy bien un momento de mucho nervio para mí muchísimo pero está muy cagado y si te iba a decir que River Inter es top partida que me disfrutó en mi vida River Inter me hizo muy feliz yo estaba en Brasil trágico es verdad es verdad yo ese día me quedé afónico ese día tuve que caminar durante una hora porque estaba de los nervios porque ese día la pasé mal la tanda de final estaba sufrir mi vida probablemente pero eso lo pongo top ese día fumó San 5 en serio pero es que creo pongo ese partido creo que top 5 partidos que dijo pongo River Inter ese punto no me digas eso el River Palmeiras que feliz que fui el gol de Ronnie lo culo a la coloridad no quiero hablar pero eso pasó a mí River Palmeiras es el partido pero 20 20 20 es lo que más me duele boludo a 20-21 perdón 20-21 le quiero mandar un saludo a Juanchi que hoy me viene a cargar porque saca tu buen partido me quiere cargar irle a mí Juanchi farmeaste con los goles de los defensores también ¿vos viste lo que es Ingrid? Juanchi es una cosa increíble le sale todo ¿qué es Ingrid? en el fantasy nosotros seguimos jugando Ingrid viene haciendo como 4 fechas increíbles boludo hoy tenía a Salivá metió gol tenía a Gabriel metió gol y saca metió 2 goles increíble después te iba así ponle te quedas con Boca independiente del Valle o Boca ponle Boca independiente del Valle ¿en qué? no del Valle fue una locura boludo por ejemplo ¿qué partidos de Boca tipo decís partidos que más disfruté ese partido lo pones por encima del River River contra contra Cruzeiro pasa que para mí la eliminación de Boca siempre es mucho más alegría porque yo me espero que gane el River cuando juega nunca me espero que pierda Boca ¿qué me dejaste más? ¿Boca del Valle o River Cruzeiro? del Valle por lejos sí por ese o sea era una semifinal que la tenían ganada no sé contra el partido pero ¿cuál fue la eliminación de Boca que más disfrutaste? ni la última seguramente porque era la final bueno sin contar de River ¿Boca con Indians? estuvo buena pero Boca del Valle fue sí me imagino porque lo loco de Boca del Valle era eso la sensación de bueno hacer un gol y termina el partido nos empataron en los 10 minutos se lo dieron vuelta a 3 a 1 no pero en el minuto 15 meten gol ese para que te des una idea la poca fe que tenía la ida ni la vi o sea pero para contra el Valle te lo juro pero era ya boludo te lo juro que jugué al FIFA fue una de las pocas veces que hice eso casi la única creo que el 2 a 1 se recontra firmada me parece termina el partido y me entero que perdieron mira pero no no festejé no me volví loco pero fue como Carlos era el que estaba en un avión en la vida no sabía Carlos lo ha despegado en un avión cuando iba 1 a 0 a Boca cuando aterriza perdió Boca no lo peor que después pasa creo que era así la historia parece bueno por lo menos aterrizó basta con los aviones después clasificaciones ajenas que disfrutaste espero que disfrutaste en serio por ejemplo que no tenga nada que ver ningún equipo de Arsenal de Riven de Argentina literalmente dijiste ché esto lo digo esto lo digo el gol de Lucas Moura lo grité te lo juro te lo juro te lo juro boludo te lo juro no miento creo que nunca partido de Champions tipo la verdad es que siempre mucho mudo los partidos de Champions la verdad no no a mi no yo los digo mucho cual más no podría quitar ese gol boludo a quien le importa ese gol boludo yo soy pochetidita hasta la médula es verdad es verdad es una realidad lo grité eh para dejad de pensar dejad de pensar clasificado bueno que mencionaron la recopa que gana defensa en Brasil yo voy a defensa boludo ese partido lo viví mucho para el lado de Palmeiras quería que se rompan el orto y me volvió mucho boludo me volvió demasiado el penal de Gustavo Gómez triste Gus te iba a decir esto vale más es más o sea siempre se tira por los americanos en el mundial pero el gol de Estupiñana a Holanda solo grité bastante gol de Pervis se gritó pasa que no sirvió de tanto no pero bueno después así que otro no sé bueno gol de San Lorenzo puñito ¿cuál te puede ser? las cobras dando gol de Japón de verdad no sé por qué las cobras voy a tanto Alemania está bien pero le trae malos recuerdos pero igual tanto odio lo podés tener mejor partido que no pudiste ver por un tema horario o algo así en la Champions un montón sería cosa que siempre engancho 20 minutos finales en la Champions por el tema del colegio pero ponele el día de Anfield viví 20 minutos trágico el día bueno de Dacia también 20 minutos bueno la remontada esa de Madrid contra el City el 22 vi todo el tiempo de este lo hicimos 20 vi lo bueno por lo menos no sé me perdí mucho partido de Champions si tengo que elegir uno para ver creo que te digo el 4-0 me parece que te digo el de Anfield sí parece que sí y si además no está salado o Barça-Roma boludo también ¿sabes que el Barça me gusta verlo perder hoy lo disfruto verlo perder al Barça no sé por qué y es un tema de morbo a mí me pasa me gusta ver perder a ciertos equipos aparte con el Barça me cagé de risa fue muy bueno los paroles ese día y cuando un equipo grande lo bolean de local es lindo ver sí porque el Barça le sigo teniendo no por el tema Messi no soy anti-Messi no soy anti-Messi boludo basta que no boludo es una realidad soy anti-Messi vos te definiste como anti-Messi ¿cuándo boludo? toda la vida ¿cuándo? no le mientas a la gente nunca vi que eso no sé vos sabés que yo al choc y con un arquero que use las manos ganábamos fue un baile ese partido paliza y perdimos boludo no solo perdimos la serie perdimos el partido en casa no perdía de local hace 80 años lo puedo decir lo que quieras pero eliminó el Barça dos veces boludo no eso sin duda yo no pongo eliminó el Barça al Bayern al Barça dos veces al Bayern al Liverpool pero aparte le ganó una liga al buen nivel de Ronaldo y al buen nivel de Messi o sea no unos Barça y Madrid horribles pero tuvo un minuto de salir cambiando de la Champions boludo también tuvo malas otras yo no le bajo el precio al ciclo pero no me gusta estuvo a un minuto y a dos penales por ejemplo hoy entro a Flaskor veo que perdieron puñito el de atrás la PSG boludo el de Marquinhos y Chupo Motting puede ser yo quería que sí con gran paz animar quería que lo de vuelta el PSG sí todos no sé si todos sí creo que si no yo creo que hay personas que si ves animar y no crees que gane para mí es un pobre tipo quiero en serio puede ser ¿cómo ves a mis mares si creo que pierdas este equipo? para mí son burros sinceramente son basuras no sé pasa que a ti no lo quiero mucho boludo no sé por qué me aprecio demasiado y pasa que a vos te gustan los que les gusta la joda Centurión Neymar no nada por ahí ya estuve averiguando Centurión no sé si sabías que volví a entrar con Vélez algo había leído estoy investigando cuando vuelvas a Centurión me voy a llamar a Martitani pero que es como decir no sé cuando vuelva Jesús cuando la segunda venía de Jesús no pero cuando vuelva a jugar Centurión después de tanto y lo convoquen cuando vuelva a jugar Matías Suárez lo voy a ver a Córdoba pero tú es que me descansás Valpede pero boludo vos me estás planteando un escenario que no va a pasar ¿por qué no boludo? obvio que va a pasar ¿sabes cuántas veces te dijeron ay bueno espérenlo un poquito más si nunca vuelve ya está está entrenando lo tratás ya aprendió la lección hombre grande lo estás aprendiendo ¿viste el video que hizo el otro día? no bueno si es un video ¿viste el tema del enero tecla? el sábado me voy para el baile si bueno estaba cantando ese tema dice sábado me voy para la cama dice se aprendió boludo después cuando ganaron el otro día que ganó Vélez el último minuto pone una historia está metido boludo no opino creo que Centurión sigue con la cuenta privada ¿viste la que hizo Cubero? si tremendo creo que Centu tiene la cuenta privada en Instagram yo lo sigo hace años mamita yo no opino yo no opino esto basta de tu vida Centurión boludo sé que lo veas lo veas es obvio un tipo que metió un gol intrascendente en un clásico y se creyó que era el gol más importante de la historia del fútbol se estaba quedando afuera contra River en 2018 y hizo el festejo del mismo gol uff hermoso hermoso fantasma boludo me volví loco la cogida que se comió ese día y encima después año siguiente dijo antes del partido con Río dijo el mejor día del fútbol argentino soy yo que hizo Quintero le pegó una cogida en 2019 pero abismal no fue caño lo que dije por decir porque me sonaba pero el día que casco lo amaga me lo dio un montón incluso él lo empuja a Caudet ese es el mismo día el de Quintero de ahí lo borro no Centro es todo para mí a mí me encantó que diga el 10 soy yo y Quintero el mejor gol Centro usó la 10 de San Lorenzo de Racing y de Boca usó la 10 en ese equipo distinto Centro no jugó un San Lorenzo para cada ¿cuándo fue eso? 20-21 ¿qué? 20-21 te juro 20-22 usó la 10 de San Lorenzo le mintió un gol a no acuerdo jugó 6 meses y lo rajaron sí boludo usó la camiseta esa de Nike te juro que no tengo ni la menor idea de que esto pasó sí 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 es verdad que decían que tuvo 6 con Ortigo ahí me acordé ¿verdad boludo? es que le dieron la 10 boludo pero hubo partidos es que bueno es que en serio en Tiron en Vélez 2021 jugaba bien en serio dicen eso en Vélez en 2021 el tipo jugaba bien boludo después se pinchó de vuelta no era malo ni en pedo no es que malo no es boludo por algo le siguen dando oportunidades si fuera malo le hubieran rajado le hubieran pegado un tiro no pero en Vélez el tipo la agarraba y se seguía sacando el tipo encima amagaba en serio eso en Vélez lo seguía teniendo boludo tampoco cuando sos joven te podés poner a punto entrenando Marraga fue un desastre un desastre un desastre increíble el de San Lorenzo te juro no me pasa mucho eso de que me desbloqueen un recuerdo absoluto una cosa es no me acuerdo de un partido ahora no tener registro de que algo pasó no boludo cuando siento jugando al Senoa hermoso con Prato después cuando fue a San Pablo siento esto en San Pablo también jugó bien con una pareja fantástico es que bien se entuvo no fuese pero por la joda decimos un jugador que se usaba las 10 de Boca un jugador que se usaba las 10 de 3 grandes no existe no sé es seguro no existe pero segurísimo todavía ni idea no final no ni en pedo después creo que va a comenzar y no no existe un agaricito puede ser las conozco no sé otro que usó que jugó mucho grande es el Ata Fernando justo jugó en en River jugó en Estudiantes si lo querés meter ahí creo que Pusineri jugó en 4 grandes pero Centro usó la 10 la 10 o sea en 6 grandes eh bueno Teneru también jugó en Pocho y Insúa en Independiente y Boca Oscar Oscar los son 2 en Racing y Boca como me bancaba Oscar cuando vine a Boca me me tiró ah los son Casla boludo si creo que usaba la 11 eh después viste que cuando se arregló que podían venir los dos Ángel y Oscar por suerte que no porque para mí es mejor tener a los dos no pasa que yo los amo mucho en serio es nada después el 7.018 en Racing era bueno cuando vuelve a Racing cuando vuelve tanto odio le tenés encima boludo no si vos estás dolido vos estás dolido desde el que ya fue el 8 del 12 fue el otro 12 cuando fue el 13 el 12 o no el 14 no sé no odio ese guía a mí me duele el potencial desperdiciado es un tipo que no no quiero hablar no quiero hablar che estoy muerto bro estoy muerto igual la mejor la media la media hora más aprovechada del año casi tres horas emotivo porque de verdad tiraste el carro bueno toca cortar toca despedida toca irme muchas gracias por haber estado y espero yo entrar a un mit tuyo a un estén como diría María la bondad gracias por el espacio no no a vos a vos por estar nada saludos a todos buenas noches gracias por la data de perfume y esta charla estará en youtube por el chico rodri si rodri un abrazo nos vemos bueno muchachos me retiro rápidamente